¡Muy buenas! ¡Muy buenas! ¡Muy buenas noches! ¡Muy buenas noches, Andalucía! ¡Muy buenas noches, público! ¡Muy buenas noches! ¡Muy buenas noches, bienvenidos! Hemos llegado al último programa de la fase de selección de gente con arte. Público también con arte que sigue aplaudiendo porque tenemos muchísimas ganas. Esta noche se va a completar el número de concursantes que pasarán a la fase de géneros. Serán 30 los concursantes que continuarán en el programa y solo faltan 7, solo 7 saldrán elegidos esta noche tras actuar en este escenario. Para decidir quiénes son esos últimos 7 elegidos, contamos con nuestro jurado habitual, el maravilloso jurado que tenemos en Gente con Arte, Marta Quintero. David Palomar y Isabel Lovato. ¡Muy buenas noches! ¿Pero qué ha pasado? Creo que ha hecho Rabona por aquí. A ver, ¿y Manolo Sarria? Creo que ha hecho Rabona. ¿Dónde estás? ¿Qué ha pasado? Cuéntalo tú, ¿no? ¿Qué ha pasado? Que eso digo yo, yo no sé nada. Ah, pues nosotros... Hombre, me extraña muchísimo porque Manolo Sarria, primero, no se pierde este programa tan especial y un día tan importante, una noche... Pues creer... Ah, que me dicen, un momento... Ah, que me dicen que Manolo Sarria ha mandado un mensaje. A ver, vamos a prestar atención, a ver. A ver qué dice Manolo Sarria. Eva, mira, te digo una cosa. ¿Te creías que te ibas a librar de mí? Pues no. Estoy en la playa y el voto del arte hoy se va a emitir también, pero te mando allí a uno de total confianza. Que lo paséis bien. Mira yo dónde estoy. Estoy martirizado. Te voy a enseñar unas cositas que yo sé que a ti te gustan. Mira. Mira lo que hay detrás mío. Mira qué pedazo de playa. Pues aquí estoy yo, sufriendo. Y tú estás ahí enfangadita, en su sol y todo eso, ¿no? Pues eso es lo que hay. Ahí te mando el voto del arte. Un beso para todos, que disfrutéis. Manolo Sarria. Pues lo sentimos muchísimo porque te vamos a echar muchísimo de menos esta noche, pero... Bueno, seguro que nos deja en buenas manos. Que dice que hay alguien con mucho arte que viene a sustituirle esta noche. Bueno, pues que pase ese alguien con mucho arte. A ver. Muy buenas noches, Abraham Sevilla, nuestro compañero de Anda, Levanta, el canal Fiesta Radio. Escúchame, no tenga tanta prisa, no tenga tanta prisa de Abraham Sevilla. Abraham Sevilla, que ya nos visitó en el estreno de Gente con Arte. Sí. La experiencia bien, ¿no? Los bocadillos muy buenos. Tú querrás mucho a Manolo Sarria, pero yo no sé si tú eres consciente del marrón que te ha dejado Manolo Sarria esta noche. Último programa de la selección, de selección, de la fase de selección. Yo lo llamo Marrón Sarria. Muy bien, muy bien apodado, muy bien. Pero no, pero yo encantado y además con estos artistazos aquí de compañeros, con este pedazo de público maravilloso que tenemos. Y contigo, presentando y ya. ¡Ay! Toma. Oye, Abraham, ¿sabes que tienes una responsabilidad enorme? En este último programa de la fase de selección, tú tienes el voto del arte, por tanto ya sabes que podrás rescatar a uno, tan solo a uno de los que no ha sido elegido por nuestro jurado. Bueno, pues nada. No lo mismo tiene el voto que el botox del arte. No, 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 voto del arte. Yo tengo el voto del arte. Muy bien. ¿Sí? ¿Por nada? ¿Estás preparado? Preparadísimo. Pues venga, toma asiento con el resto de nuestro jurado, Abraham. Pues nuestra última silla se completa con Abraham Sevilla. Así que ya estamos listos para comenzar este último programa de la fase de selección en Gente con Arte. Estoy muy nerviosa porque es la primera vez que estoy en este plató. Aunque ya he salido más veces en televisión, pero este gusanillo todavía lo tengo. Así que nada, espero que salga todo bien y yo quiero dar todo lo mejor que me. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Cómo te llamas? Me llamo Fanny. Fanny. ¿Y de dónde vienes? Vengo de Sevilla. ¿De Sevilla? Aquí cerquita, ¿no? Qué lejos, ¿no? Aquí cerquita. De lujo, ¿no? Muy bien, muy bien. A ver, a ver. Arte, sevillana, eso va a unir todo. ¿Y qué vienes a cantar? Pues vengo a cantar una copla de la gran María Fede Triana, bien separado. Entonces, copla, ¿quiénes son de estos tres? ¿Quiénes son de la copla? Que yo también me enteraba muy bien. Entérate, por favor, entérate. Yo creo que yo era de jisco, de jisco. Vale, vale, vale. Bueno, pues ahora que le tengo que decir yo, que empiece ya. Bueno. ¿Qué público se va? Le voy a presentar yo algo, ¿no? Relax, tranquila. Eso, eso te iba a decir yo. Tranquila. ¿Estás tranquilita? ¿Vienes con fuerza, con ganas? Con muchas ganas. Venga. También lo reconoce, está tranquilita. Vamos a ver si lo disfruta. Está luchando mucho, que le gusta mucho. Ya me he enterado que cuando era pequeña, ella cantaba con un cepillo. Como si fuera un micrófono. Es muy gracioso esto. Ese queda por la calle, que pasa y me mira, como sé tal cosa. Era mi vida y mi sangre, mi norte y mi guía, mi pena y mi gloria. Y la flor del cariño, el almantar aladí, puede ser que al final del camino. ¿Cómo lo estás viendo? ¿Sí? ¿La estás viendo bien? Se acuerda de mí Se acuerda de mí Se acuerda de mí Igual que dos enemigos Se he parado Como la ortiga del trigo A vivir con aquel recuerdo Lo amábamos condenado Y al pasar frente a frente sin perno Igual que dos miedos Se he parado Por tu delito en mi pena Se parado Con mi dolor por frontera Él se fue sin decirme hasta luego Buscando un beso que no tiene Se he parado La verdad es que tú la has visto ahora Tú la has visto muy bien Ahora falta que el jurado también la vea bien Vamos a ver qué opinas A ver qué opinas Este es genial Buenas noches Buenas noches Buenas noches ¿Cómo te has sentido? Yo muy bien, muy cómoda Muy bien Muy cómoda Mira yo te voy a dar mi opinión Pienso Para mí la copla es como puro teatro Interpretación Has tenido una ejecución bastante Vamos a decir lineal Y para mi gusto te ha faltado mucha interpretación No sé si en los nervios de estar en la tele No lo sé, ¿no? Pero me ha faltado eso Pero te di la enhorabuena Y bueno, a ver lo que decide aquí la Martita Y no hay que poner color coral Qué bonito, ¿eh? Bonito, qué bonito A juego con la carpetita también A juego con la carpeta Bueno, guapa Pues nada más de qué dice Marta Este tema además requiere muchísima interpretación Has estado bastante correcta En los garganteos En la forma de hacer la copla Me ha faltado quizás eso Un poquito de fuerza Y no sé, quizás eso Pues en este tema concretamente La interpretación lo es todo Pero después has estado muy bien Tienes una voz muy bonita A ver, ¿qué hago contigo? ¿Qué hago contigo, Estefanía? Venga, vamos Quiero volver a estar Que tengan mucha suerte Nos vemos al final de la noche Gracias El jurado me ha dado un verde Y estoy muy contenta Ella con su sonrisa y feliz Enhorabuena Muchas gracias Tu marido, Juan José, está aquí Mira, emocionado Te va a dar la enhorabuena Yo aquí en medio de los besos ¿Qué tal? ¿Cómo te has sentido? Yo bien ¿Sí? Espero poder seguir y como no está todo dicho A ver si luego soy una de las seleccionadas Jesús de Lucas Jesús de Lucas Que ya me avisan que él es un hombre muy nervioso Por cierto, un hombre flamenco Un flamenco, ¿no? Jesús de Lucas Bienvenido Gracias ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien Aquí estamos con ganas de darlo todo Y bueno ¿Y los nervios cómo van? Los nervios los intento dejar a un ladito Soy un hombre nervioso Pero los intento dejar a un ladito Y bueno ¿Y ya está? ¿Dispuesto a disfrutarlo, no? Claro Bueno, yo espero que lo disfrutes muchísimo Jesús, demuéstrales Que tienes mucho arte Flamenco, ¿no? Sí Vamos a ver, Palomar A ver qué pasa esta noche Bueno, esperemos que sí ¿Eh? Pues venga, ¿estás preparado? Mucho Coge aire Y te deseo muchísima suerte Demuéstrales que tienes arte Vamos allá El escenario es tuyo Me llamo Jesús Vengo de San Fernando, Cádiz Y voy a cantar Una jugularía de Juan Villar Yo siempre he sido muy vergonzoso Vamos, yo soy muy vergonzoso de por sí Y ya pues hablar en público La verdad que me cuesta mucho Yo cuando voy a cantar Directamente digo lo que voy a cantar Y empiezo a cantar Pues pues la verdad que me da mucha vergüenza Cuando canto cierro los ojos Para imaginarme que estoy cantando solo Muchas veces Para no, para meterme mejor en el canto Y quitarme un poquito esa vergüenza Vamos Yo es la primera vez que me presento un programa Me estoy acostumbrada a las cámaras No estoy acostumbrada a eso Entonces pues voy a tener un poquito más de vergüenza de lo normal Pero cuando salga actual yo voy a cantar Porque es lo que yo sé hacer Cantar Yo voy a hablar muy poco Pero cantar Sí sé cantar Muy buenas ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien ¿Cómo te llamas, tío? Me llamo Jesús ¿Jesús? Sí, Jesús de Lucas Jesús de Lucas Jesús de Lucas ¿Y de dónde viene? Vengo de San Fernando ¡Ole! ¡San Fernando! ¡Ole! Ahí se la min y yo ¡San Fernando! ¿Tú lo hiciste? Yo me regreo Me regreo porque yo iba echando la prórroga por los estudios Y yo de pies planos que queda mejor ¡Ole! Yo ahí se la min y yo ¿Qué tal que no tengo ahora? ¿Ah, sí? Tengo los pies planos Pero eso para el flamenco no es muy bueno No pasa nada Es menos para la bulería Hacienta más el compás Tiene salida, tiene salida el paloma este Oye, relaxin, escúchame ¿Quién ves? San Fernando, ¿qué te voy a decir yo? San Fernando flamenco es como karate Tokio ¿No? Claro No, nada que yo Pues adelante, pichad Yo qué sé Gracias Venga, fuerte Encuentro con ganas Y vamos, la verdad que voy a intentar darlo todo Y que el público esté contento Y que el jurado esté contento Y yo no puedo vivir de esta manera Y el perfume de tu amor me está matando Si no me quieres, dímelo ahora Porque si no Porque si no Yo me voy llorando Y a ti Me estoy dirigiendo a ti Porque me siento morir Me ha causado tanto daño A ti Que es que vivir sin vivir Y arquea más sin amar Guardada como oro en paño La vida que son tres días Hay que vivirla Hay que vivirla Vive la tumba Ay, Carmen, que se emociona Hombre, normal Hombre, normal A ti con los nervios también nosotros Yo lo sé Bella Ay, tú eres bella entre las bellas Pero por dentro vacía Pero por dentro vacía Tú eres lo mismo que un cuadro Pintada por los pinceles De manos maravillosas Pero que no tienen vía Bella Tú eres bella entre las bellas Tú eres la ruina mía Ya mi pela Ya mi pela Ya mi pela Ya mi pela Qué dolor De mi pela Que dolor De mi pela Buenas noches Jesús cariño Hola Ay que nervioso está mi Jesús de mi alma Jesús es una persona me parece a mi que es super pasiva Tranquila Si tranquila Un poquito tranquila Bueno Jesús yo mira La letra que has cantado me parece maravillosa Y quizás me ha faltado un poco De que te metieses en el papel Creo que el flamenco Resurge también de esa forma de expresar la cara De sentirlo por dentro y transmitirlo para afuera Y que llegue como una mariposa A los hombros de cada persona Me ha faltado quizás esa intensidad Pero es mi humilde opinión Aquí mi niño guapo Es el que te tiene que valorar Por mí no de guapo Ay gracias Isabel Siempre simpáticamente Ya después ya veremos como Jesús Bueno David Has elegido una bulería que a mi me vuelve el loco De Juanito Villar Es verdad lo que dice Isabel Que para interpretar a Juan o Alfonso Hay que interiorizar el cante El flamenco hay que interiorizarlo Yo comprendo que en la tele Que si eres nervioso Estabas concentrado Te veía concentrado Y decir Dios mío Que no se me vaya ahí ninguna letra Por la gloria de mi madre Pero es verdad que este cante Necesita que partice Un poquito Y entregar todo lo que uno tiene Y darlo Y tengo que tomar una decisión En ese aspecto Tengo que tomar una decisión Te valoro mucho que hayas escogido esto Me has ganado por eso Me has ganado un poco Porque Alfonso a mi es como Yo que sé Que te digo Está en mi cabecera En mi top De cantadores de CAI Así que veremos Ya veremos lo que pasa Al final de la noche Muchas gracias Muchas suertes Gracias Bueno pues la verdad que estoy muy contento Si es verdad que Hasta un poquito limitado Pues no se puede demostrar tanto Como quisiera uno demostrar Pero la verdad que bien No Por el jurado Ninguna queja Aquí está tu novia Tu hermana Enhorabuena Jesús Gracias Eva Muchas gracias ¿Cómo estás? Muy bien ¿Ya se han acabado los nervios O ahora tienes más nervios que antes? Ahora tengo más ¿Ahora tienes más? Pero si estamos a revés Cuando me iba a valorar el jurado Pues tengo más nervios Más nervios A ver qué tal Bueno pero ahora ya puede respirar Está seleccionado Sí Ya por lo pronto Bueno Vamos a ver ¿Te has sentido bien? Sí Bien Oye la valoración de David Palomar Bien ¿no? Yo me alegro A ver si sigue con esa valoración Mucha fuerza Mucha fuerza Mucha fuerza que le ha dado con más fuerza de lo normal ¿Verdad? Mucha fuerza Eso es que sí Sí Está seleccionado ¿No? Yo no he visto David Palomar es un maestro del cante Que entiende mucho de cante Lo tomo como un consejo Y cogeré ese consejo Pero vamos Para corregir lo que hay que corregir El mundo necesita Aprender de Andalucía Mucho más Estribillo Pim, pam, pum Gente con arte por aquí y por allá Es lo que te vas a encontrar Polo Manolo Gente con arte por aquí y por allá Me he venido hasta este rinconcito de Gente con arte para charlar y conocer un poquito más a Arturo Buenas noches Hola Eva, buenas noches cariño Arturo, que no va a participar en Gente con arte Bueno no, en realidad no O en realidad sí O en realidad no Es una cosa así como un poco ambigua Pues cuéntame Porque yo de Arturo pues como que no me atrevo a salir al escenario Entonces yo tengo Eres incapaz O sea, tú jamás cantas, ni bailas, ni actúas como Arturo En un coro raciero cuando hay mucha gente y no se me ve mucho la cara Pero solo no Me tengo que transformar y tengo que ser como otra persona Como otra persona y esa persona se convierte en Raquelita La Torbe Efectivamente Raquelita La Torbe ¿por qué? Raquelita La Torbe empezó porque yo empecé imitando a Raquel Revuelta Entonces pues todo el mundo me decía Ay Raquelita, Raquel Y ya se me quedó Raquelita Y yo decía yo no quiero llamarme Raquelita Revuelta Entonces pues me dijeron Es que eres un Torbellino, un Torbellino Pues entonces ya Raquelita La Torbe porque lo eres Esta noche también tienes un mensaje muy importante que da Arturo Pues sí, la verdad que sí que Quiero decir que Transformismo no solamente está reñido con El estar en las noches trabajando Sino que también uno puede pues Estar en un programa de televisión actuando O por lo menos intentarlo Aunque sea Por supuesto que tienes derecho Que eres una persona tal cual Y que tus valores como artista Van mucho más allá del género Gracias cariño Sí, la verdad que sí Llevamos tiempo intentando luchar por el colectivo LGTBIQ Plus En mi pueblo El año pasado pues hicimos como una inauguración de una plaza Este año hemos hecho otra cosa Y poco a poco la verdad que se está intentando reivindicar No solamente, como dice todo el mundo No es el orgullo gay Simplemente también las transsexuales, las bisexuales, las lesbianas Hay que darle esa visibilidad que necesitan Hablabas de tu pueblo ¿En tu pueblo qué tal Arturo? A mí me encanta mi pueblo ¿Y qué te trata la gente de tu pueblo? Maravillosamente Yo la verdad es que no tengo quejar He tenido mucha queja cuando era más pequeño Porque al principio no fue fácil No, al principio no Yo era, cuando era más pequeño iba al instituto Pues yo por el simple hecho de pasar por un pasillo A mí me han puesto zancadillas y yo me caí al suelo O sea que... Pero tú te has levantado Digo Y has salido para adelante Sobre todo además y es difícil, ¿verdad? Pero tú has contado con el apoyo de tu familia Al cien por cien Al cien por cien mi madre, mi padre, mi abuela, mi tía, mi tía ¿Tu padre de hecho qué te está preparando? Mi padre me está haciendo una habitación En la parte de arriba de mi casa Con un armario para poder guardar mis trajes Claro, porque... Porque claro, tengo... Tienes muchísima ropa para cuidar Tengo mucho vestuario, la verdad Es que sí, ya porque se me está haciendo todo como muy chiquitito, muy chiquitito Bueno, ¿tú estás preparado ya para que yo te acompañe hasta el escenario? Yo estoy preparadísimo ¿Sí? ¿No te tienes que cambiar ni nada un poquito? Yo creo que han... Bueno, al escenario no puedo salir con esta ropa Como yo te estaba hablando antes contigo Y te estaba diciendo Yo no me veo a gusto Si a ti no te importa Y tú me dejas de que me cambies un poquito Y me ponga un polito, algo así Un algo, claro que sí Más presentable Sí, pero que tú estás guapísimo ya Ah, bueno Pero yo te acompaño Gracias Te cambias y te acompañaré después Venga, cariño Vente conmigo Vente, cariño Mi marido quería que yo triunfara en esto porque a él le encantaba Cuando yo cantaba, a él siempre se le caía la baba Lo ingresaron en la UCI y una infección pulmonar se lo llevó Me decía, tú tienes que salir adelante y tienes que cantar porque es lo que te gusta Lo dedicaré a él con todo mi cariño ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Por el público y otro aplaude y eso que todavía no lo he escuchado Bueno, aquí estoy yo Muy buenas noches a todos de nuevo Atención, miembros del jurado Porque aquí estoy con Arturo Presento a Arturo Pero esta noche él no viene a actuar como Arturo De hecho, él es incapaz de actuar como Arturo Él viene a hacer su participación en Gente con Arte como Raquelita La Torbe De Torbellino Y él quiere deciros algo A los miembros del jurado Cuenta tú, por favor Pues yo creo que Ya va siendo hora en el año en el que estamos De que la diversidad tenga un hueco en Andalucía Y tenga un hueco sobre todo en Canarzú Y demostrar que el transformismo no es solo una cosa de los suburbios de la noche Sino que también se puede llevar a cabo en un programa de televisión O eso por lo menos voy a decir Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien En Clave de Fa En Clave de Fa Ahora tengo un chiste que me lo habéis puesto... ¿De dónde venís? De Adra, Almería De Almería, ole Almería, me encanta Almería Ustedes sabéis que la canción de Bisbal ¡Bulería, bulería, bulería! Iba a ser Almería, Almería Sí ¿Lo sabía yo, no? Sí No lo comentaron Y la última tontería que os digo En Clave de Fa ¡Qué arte, tío! Pero es en Fa lo que vaya a tocar Me refiero a la tonalidad Fa Es un nombre en la mano Soy Mercedes Cano Todos formamos lo que es el grupo En Clave de Fa Venimos de Adra Y venimos al programa pues con la ilusión de poder demostrar todo lo que sabemos Y llegar hasta un punto que no nos imaginábamos nunca Si es inevitable romper el cielo Y que corra fuego por mi cabeza María José y yo nos conocemos de hace tiempo Empezamos las dos en un coro rociero Ramón puso una academia de flamenco En la cual nos invitó a poder ver unas clases de flamenco De meternos en este mundillo del cante Vimos la posibilidad de poder juntarnos a hacer un grupo con mucho arte El nombre del grupo viene porque se puso allí en Adra Puso Ramón una tienda de instrumentos Se llamaba En Clave de Fa Cuando decidimos de hacer algo del grupo y tal Pues decidimos ese nombre En Clave de Fa porque ya era conocido y nos conocíamos por ese nombre Nos presentamos al casting súper ilusionados Pensábamos que no pero mira al final salió todo muy bien Y ahora venimos todavía más convencidos de que somos capaces de poder llegar a superar estas audiciones ¿Qué nos vayas a hacer? Romba uno por uno Uno por uno Ay que bonita Ay que bonita Pues adelante chicos al escenario vuestro y mucha suerte Muchas gracias Muchas gracias Antes de que me quede sin corazón Voy a decirte todo lo que me pasa Te quiero a cada instante lo sabe Dios Aunque quererte tanto también me mata Es el viento en tu pelo tu libertad La que me muerde es el deseo constante de amarte más ¿Qué quieres que le haga si cuando me clavas la mirada se vuelve loco mi pensamiento? Nunca lo digo pero lo siento En cada momentito que tú me tienes y estás conmigo Lluvia de estrellas que se dispara Ni lo bajito que me hace falta Ni lo bajito que me hace falta Se pierde tu manera de sonreír En tu sonrisa cabe la luz del mundo Niña traviesa quisiera repetir Los besos que nos faltan uno por uno ¿Qué quieres que le haga si cuando me clavas la mirada se vuelve loco mi pensamiento? Nunca lo digo pero lo siento En cada momentito que tú me tienes y estás conmigo Lluvia de estrellas que se dispara Ni lo bajito que me hace falta Cierra la puerta y abre tu corazón 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 ¿Qué quieres que le haga si cuando me clavas la mirada se vuelve loco mi pensamiento? Nunca lo digo pero lo siento En cada momentito que tú me tienes y estás conmigo Lluvia de estrellas que se dispara Lluvia de estrellas que se dispara Y lo bajito que me hace falta Es buscarte sin saber Y sentir el calor frío en el alma y en la piel Si te dijera lo que no se ve es quererte sin querer Es decirte buenos días con el beso que intenté Cuando te pienso sonrío después Lluvia de estrellas que se dispara La, 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 la... porque no hemos sentido muy a gusto cantando el tema no hemos sentido hemos disfrutado mucho la actuación hemos visto que el público se ha entregado que los del jurado también le ha gustado mucho bueno 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 haber traído la alegría pues tenéis tenéis las dos unas voces súper bonitas unas voces agudas pero muy bonitas muy bien compactada ha habido cositas de afinación un poquito en varios momentos pero pero bueno por lo demás ha estado bastante bien felicidades a las dos muchas gracias marta vamos a ver qué le voto le da hoy contra una propuesta bastante interesante por el hecho de bueno venir en grupo acércate más venir en grupo ella está encantada y de sacar así cada una independientemente salir y mostrar su voz esa propuesta a mí me interesa y la veo muy interesante energía energía quizá me ha faltado un poco el el coger un micro y haberos tirado para adelante fíjate pero sin el micro es que sólo queremos dejar que lo quieren dejar para la próxima y se da todo ahora luego lo que pasa que bueno la oportunidad en este momento también y si no hay en este momento quizá para más tarde se puede hacer o no se pueda hacer entonces hay que darlo todo siempre no pensar en más adelante más adelante no se sabe no sabemos el presente vivimos el presente y vamos a disfrutar el presente yo de verdad la propuesta me ha parecido súper interesante pero tengo que tomar una decisión bueno isabel pero también darle un beso de aquí a manuel carrasco con hombre con la vida no está saliendo verdad no 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 Quizás me ha faltado un poco eso que os he comentado No podéis pensar en más adelante damos esto Darnoslo todo en el momento que estéis haciéndolo Lo siento de verdad Mi nombre es Silverio, Silverio Belmonte Y tengo 38 años y vengo de Córdoba Mi sueño es participar en Gente con Arte Porque quiero hacerme un hueco en Andalucía Llevo muchísimos años cantando Y tengo ahí una pequeña espinita con Andalucía Me fui a Madrid con 23 años Porque yo creo que como todos los artistas que queremos dedicarnos A un nivel más profesional, a la carrera que más nos gusta Pues el cuento este de que en Madrid te abren más las puertas De Madrid al cielo, como aquello que se dice Y yo con 23 años decidí irme a Madrid a probar suerte Me va muy bien gracias a Dios Trabajo a nivel nacional Pero me gustaría trabajar más en lo que es mi tierra ¿No? En lo que es Andalucía Hola Gracias Muy buenas Buenas ¿Qué tal? Bien, bien ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien Te veo tranquilito, ¿no? ¿Me lo parece? Bueno, yo creo que los nervios se llevan también un poquito por dentro Y es bueno tenerlo para actuar porque esos nervios son como más respeto a la canción Responsabilidad también ¿Cómo te llamas, tío? Silverio Silverio, ¿dónde viene? Silverio Belmonte, de Córdoba Estoy un poquito intranquilo porque quiero darlo todo Quiero aprovechar los minutos que me da el programa Para que el jurado vea que estoy capacitado para seguir concursando Silverio, buenas noches, corazón ¿Y qué no vas a cantar? Voy a cantar Sendas del Viento Olé, qué maravilla Paso doble muy bonito Pues deseando de escucharte, el escenario es todo tuyo Muchas gracias Vamos allá ¿Cómo le ves? Muy bien ¿Sí? ¿Nervios? Un poquito, pero muy poquito Lo típico, ¿no? Lo justo Vale Es una persona muy profesional Sí, ¿no? Pero dice que es un poquito vergonzoso Bueno, cuando no está en un escenario Efectivamente, en un escenario se come todo lo Pero luego abajo es una persona muy normal Callearse por un momento De Platona y Seguirilla Que por la senda del viento el aire va de rohilla Entre pintas y chumberas en un cielo y su crespo Y a la gente Ay, canastra Le han partido el corazón Mis coplas por los rosales Dejarla Que venga y vaya Que estoy llorando a canales La pena De los amallas La guitarra amor apuesto Que le pones en su compás Bien, ¿no? Y del uno a los restos Feliz día a solerá Y hasta la luna en la playa Diciendo De madrugada Qué pena Qué pena Carmen Amaya Es que más nervioso yo que él Sí, tú Pero si yo estoy también nerviosa Alfredo, estoy aquí Más nervioso que él seguramente Porque no se acostumbra mucho a las cámaras Claro, y lógico Pero bueno Está muy bien que le apoye Porque yo creo que siempre saber Y a mí me pasa Cuando sé que hay alguien que me quiere Apoyándome Y que esté ahí Con saber que está ¿Verdad? Ay, reina y llora Sin poderse Ay, comprender Mi sopla por los rosales Dejarla Que vende galla Que estoy llorando a canales La pena De los amallas La guitarra amor apuesto Que le pones en su compás Y de lucha Y de lucha Pa' los restos Se vistió la soleá Y hasta la luna En la playa Diciendo De madrugada Qué pena Qué pena Dios mío De mi alma Qué pena Carmen Amaya Buenas noches Buenas noches Qué me gusta Mi Córdoba Qué me gusta Córdoba Qué me gusta esa judería Esa parte de la mezquita Me encanta La arcaza Un besito Para mi gente de Córdoba Muchas gracias Muchas gracias Yo lo daré Yo lo daré Silverio Ha escogido esta copla De Rafael Farina Yo soy Me encanta Farina Soy farinero Me considero farinero Soy un amante De las coplas de Farina Veo una dificultad increíble Todo lo que hace Farina Porque Farina Era velocidad y potencia Sabe que son dos cosas Muy difíciles De tener a la vez Muy difíciles Porque cuando se ejecuta Con mucha velocidad La potencia va mermando Porque le viene bien A la cualidad vocal Vamos a decir Pero lo has hecho Yo creo que de notable De notable Muchas gracias Muchas gracias Y espero que bueno Que aquí Mi Marta Muchas gracias Marta Pero Marta Tiene que decir Aquí Si te da el verde De cool O el rojo Ya está Para de hablar ¿Ha visto cómo está hablando? No te ha dejado nada ¿Ha visto cómo está hablando? Parece un físico nuclear Todo lo que él estaba diciendo Lo quería decir yo La próxima vez No me lo pongas delante Que hable delante mía Porque no Me lo quita todo Es verdad Lo ha dicho todo David Es cierto Yo muero también Con Farina Con Rafael Es verdad que le has dado Tu personalidad Sí Hombre son voces inimitables Por supuesto Y si queremos Los artistas noveles Queremos parecernos a alguien Vamos equivocados No, no, no Exacto Muy bien Muy bien Porque hay que tener eso Hay que tener personalidad Y tú la has tenido La has tenido Silberio Tienes un desparpajo maravilloso A la hora de moverte en el escenario De aquí estás estupendo Así que Gracias Pues yo te felicito A ver qué pasa Porque la noche Está complicada Verde Momento decisivo Silberio ¿Se está jugando el verde? Gracias Marta Gracias Gracias Un saludo Estoy muy feliz Estoy feliz Porque he conseguido Que me den un verde Eso es buena señal Me han dicho Palabras muy bonitas Deseando que el público De Andalucía Me vea Que me conozca Y sobre todo Que se queden con mi cara Quedaros con esta cara Que barbaridad Que barbaridad Que bien Enhorabuena Silberio Muchas gracias Que sepas tú Que yo ahora te voy a preguntar Cómo estás Pero Alfredo Tu marido Estaba más nervioso que tú Tú parecía que estabas disfrutando En el escenario Estaba histérico Bueno Los nervios Se llevaban dentro Dentro ¿Cómo te has sentido? Yo me he sentido muy bien La verdad Es que Los segundos Estos antes de salir Como que te dejan Un poco intranquilo Y además Cuando ves tanta calidad En un programa De estas características Pues siempre Da miedo Salir al escenario Y enfrentarte un poquito A la decisión del jurado Mi marido quería Que yo triunfara en esto Porque a él le encantaba Cuando yo cantaba A él siempre Se le caía la baba Lo ingresaron en la UCI Y una infección pulmonar Se lo llevó Me decía Tú tienes que salir adelante Y tienes que cantar Porque es lo que te gusta Lo dedicaré Con todo mi cariño Volvemos En 5 minutos Y me presento Por el género de Rumba Pues me presento Al programa Pues para que Un pequeño empujoncito más Para Que me conozca más gente Vaya Yo soy muy niña Ay Cucú Cucú Es mi personaje infantil De un pequeño De un pequeño musical Que teníamos de Cantilandia Y la verdad Que yo he vivido Con Cucú Y me lo he pasado Bomba con Cucú Yo con este personaje Sigo haciendo cosas Porque yo hago comuniones Y hago Para los niños Eventos para niños Y todo eso Y sigo con ese personaje A la derecha Voler A la izquierda Voler Hacia adelante Hacia atrás Alante de aquí Me vuelvo a levantar Este personaje Mi infancia Una infancia Divertida De risa De Poca vergüenza Cambio Cambio de persona No soy yo Yo soy infantil 100% Me encanta Que tengo mucho arte Hija Alicia Espinar Ella es que se siente artista Y ahora van a comprobar Como es que tiene mucho arte Alicia Bienvenida Muchas gracias Oye Sonrisa muy bonita Pero le decía Niña Que ritmo de vida A ver Vendes pollo Churro Churro Estás en tres grupos musicales También actúas en un teatro Haciendo un personaje infantil De todo un poco ¿Te da la vida a todo? Todo Me da tiempo de todo Te da tiempo porque lo disfrutas Me imagino Sí, porque lo disfruto muchísimo Y más con los pequeños Y todo muy bien ¿Estás nerviosa? Un poquito Es la primera vez que tiene un plato de televisión Es normal Es nerviosa Es normal Pero bueno Tú ya tienes experiencia en el teatro Tú imagínate Sí, eso sí Que en vez del jurado que tiene Son cuatro chiquillos Son cuatro niños Sí, cuatro niños Y tú vas a interpretar lo que tú sabes Delante de cuatro chiquillos Vale, vale Lo intentaré ¿Te he convencido? Me he convencido ¿A que sí? Sí Pues nada A darlo todo ¿Preparada? Preparada Pues venga Muchísima suerte Gracias Hasta ahora Atención señores Preparados 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 ¡Qué tú! Hola Hola, buenas ¿Qué tal? Aquí estamos Me encanta tu sonrisa Y tu buen rollo Que desprendí de entrada Gracias Así canto Es como Alicia en el País de las Maravillas ¿Verdad? Y si se llamara ya Alicia Sería ya ¿Cómo te llamas? Alicia ¡No! ¡No! Sí ¿De dónde viene Alicia? De Archidona ¡Ole! Archidona de Málaga ¿Qué nos vas a cantar Alicia? Eres Eres De Consuelo Pues adelante El escenario es tuyo Y mucha suerte cariño Gracias Vamos allá Eres Por tu forma de ser conmigo Lo que más quiero Eres Eres Mi timón Mi vela Mi barca Mi mar Mi remo Eres Agua fresca Donde se baña La sed que siento Eres El abrazo Donde se acuna Mi sentimiento Eres El regreso Que cada vez Más y más deseo Eres La respuesta Que no he encontrado Entre mi silencio Eres Mi ternura Mi paz Mi tiempo Mi amor Mi dueño Eres Lo que tanto Quise tener Y al fin Lo encuentro Eso y más Y esas cosas Que compartimos Como un secreto Para andar Entregándonos Sin temor Es lo que tenemos Eso y más Este amor Que llenaste en mí Como un viento nuevo Eso y más ¿Estás saliendo bien? Estamos nerviosas Muy nerviosas ¡Vale! Eres El alelo Donde encamino Mi pensamiento Eres Mi brazo Mi mitad Mi fuerza Mi complemento Eres Eres Agua fresca Donde se baña La sed que siento Eres El abrazo Donde se apuna Mi sentimiento Eso y más Y esas cosas Que compartimos Como un secreto Para andar Entregándonos Sin temor Es lo que tenemos Eso y más Este amor Que llenaste en mí Como viento nuevo Eso y más Eso y más Que callamos Para vivir Cuando llega el tiempo Eso y más Y esas cosas Que compartimos Como un secreto Para andar Entregándonos Sin temor Es lo que tenemos Eso y más Este amor Que llenaste en mí Como viento nuevo Eso y más Que callamos Para vivir Cuando llega el tiempo Eres Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo la habéis visto? Nerviosa, Francisco Dices que la ves Tú también, ¿no? Sí, también La mona La ves un poquito nerviosa Bueno, vamos a ver Si eso no le fue Una mala pasada Con el jurado Alicia, ¿qué tal? Ay ¿Cómo estás? Tengo la boca seca ¿Cómo te has visto? ¿Está seca la boca? Yo creo que bien Un poquito Nerviosa, pero muy bien Está nerviosa, ¿no? Nerviosa Ha elegido este tema Que lo interpretó Maciel, creo Maciel Pienso que el tema A lo mejor No es el idóneo Es un poco monótono Sí Bajo mi opinión Mi punto de vista Mi forma de verlo Pero la actuación Yo la he visto Bastante bien La verdad Alicia Pero tú sabes lo que pasa Que aquí la que vota esto es How me will help How me will help El rubio 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 No, no O si No, no O si No, no No, no Y un poco Britney Britney, Britney, Britney Spears ¿Cómo estás hablando hoy? Sí, está hablando muy bien No, 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 no Sí, te la Bueno, pero yo estoy encantada Mientras que os metáis conmigo Búsala Búsala Alicia, cariño Mira, Alicia, cariño Yo te he visto también una actuación muy correcta Es cierto que me ha faltado un poquito de brillo No sé si a lo mejor medio tonito más Por verle un poquito más de energía Capaz que ese medio tonito te hubiera subido un poco más el tema este Que es cierto que es un poco monótono En algunos En algunos quizás por ese medio tonito que te ha faltado He visto que algunos finales estaban un poquito desafinados Pero has sabido rescatar esa frase o esos crejidos que has hecho Al tener también tantísima letra Las respiraciones y las respiraciones y los quiebros de voces Pues quiera no quiera se ve como un poco agobiado No sé si eso también ha sido porque te faltaba un poco de agua Y por los nervios Y por los nervios Es la primera vez que estás en televisión Claro que eso también hay que tenerlo en cuenta O sea Son tantos factores cariño A ver a ver Que Anda ya nada al verde por favor Nada al verde Vamos a ver Vamos a ver Necesito de verdad que arriesguéis más Y que echéis más fuerza Porque a estas alturas del programa estamos de verdad Exigiendo mucho y queriendo ver cosas con mucho arte Ella igual se hubiera elegido otro tema ¿Verdad? Se habría podido ella lucir bien Porque canta muy bonito Lo hace muy bien Nunca quiero más en risa Qué maravilloso Gracias 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 Hemos tenido un poco de caída normal ¿No? Pero bueno ya está Ya está No ha podido ser No ha podido ser Alicia Estaba muy nerviosa La primera vez en un plató Hablo con Eva Me relajo un poco Pero no me relajo del to Bueno pues a seguir A seguir luchando por tus sueños Alicia Y ya veo que están tus padres apoyándote Y animándote siempre Sí Así que sigue Sigue disfrutando con tu arte Que nosotros también lo haremos Muy bien Era tu primera vez en televisión Sí Oye Venga, muy gracias Muchísimas gracias por venir a gente conmigo Gracias Sobre todo hacer algo diferente Y sobre todo revivir aquellas canciones que no son tan conocidas Y me presento al programa Que me hacía ilusión estar en mi tierra Y darme a conocer en mi tierra natal como es Andalucía Mi niño tiene mucho arte Lo va a demostrar Y espero que todo el arte que tiene lo derroche en el escenario Y que os guste Y que le podáis dar un verde Eso es un puro nervio Es muy gracioso Es muy picón Pero tiene muchas gracias Cantando, bailando Todo lo que tú le pidas Ese te lo hace Y no tiene fin Porque él canta con el alma Simplemente eso Si le llega el alma Que le dé el verde Si no le llega el alma Que le dé el rojo Nada más A mi madre que le ha salido tomo filósofo Madre mía Ni con un guión La verdad es que ella es la persona que más me apoya Porque Si no, no estaría aquí Eduardo Díaz Aunque como yo no estoy enfadada con él Le tengo que llamar Edu ¿Sabes qué te pasa con mi hijo Edu? Cuando yo estoy enfadada con él Le digo Eduardo Como a mi madre Por eso él prefieres Edu, ¿verdad? Sí ¿Cómo vienes? Pues un poquito nervioso Normal Ya Bueno, estudias geografía Pero tú en este momento lo que quieres es que esa geografía te lleve A llenar el Teatro Cervantes de Málaga Porque tú eres boquerón como yo Sí, yo soy de Málaga y mi sueño es cantar en el teatro muy importante de la ciudad O sea que Esta noche ya sabes Último programa de selección Último programa de la fase de selección A ver si tienes suerte Edu Ojalá Bueno, ¿estás preparado para convencerles de que tienes arte? Yo lo voy a intentar Venga, dí que sí A por todas Muchas gracias Venga, a disfrutarlo Voy a cantarla en mi ciudad Entonces estoy muy nervioso Y quiero que Marta me escuche ya Porque si no Me pongo más nervioso todavía What is? Pues yo traigo sorpresas siempre Que soy como un huevo kinder Anda Inglés Cuéntanos, cuéntanos Pues esto es Que como yo soy boquerón Te os traigo la bandera de mi tierra ¡Viva Málaga! ¡Viva Málaga! ¡Viva Málaga! Oye, oye ¿Qué pasa en Málaga? Que salen tantos artistas de allí Es que tenemos mucho arte Es que mucha gente Yo me la traigo para asegurarme el verde ya ¡Ay, qué arte! Antes de nada, ¿cómo te llamas? Yo me llamo Eduardo Díaz ¿Eduardo? ¿Y qué vienes a cantar? Copla ¿Copla? ¿Dónde está la...? ¿Dónde está? Pues nada ¿Vamos a intentarlo? Vamos a intentarlo Y que nos hagas disfrutar mucho Que es lo que queremos ¿Vale? Venga Arriba Málaga A ver Edu A ver ¿A ti te pasa como a mí? Cuando ya dices Eduardo Porque ya está enfadada, ¿no? Ya estoy muy enfadada ¿Si no? Ala, la bandera de nuestra tierra Sí O sea, la lleva él siempre A todas Sí, ¿no? Todo lo que hace Málaga 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 De calentura Libra el sol y purito oscura Con olores a clave ¿Qué tal? ¿Cómo lo ves? ¿Sí? Sí ¿Nerviosillo o no? Está nervioso Está nervioso Estoy cantando Y a la vez Te estoy llorando ¿Qué me dices? No lo sé Málaga Tú eres sencilla Y aún así Me maravilla Viva Málaga Y olé Viva Málaga Y olé Viva Málaga Y olé Málaga Málaga Tú eres sencilla Y aún así Me maravilla Viva Málaga Y olé 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 Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo la habéis visto? María Yo la he visto bien Tú la has visto bien Tú estás llorando ya Y a mí me lo hace mal Y tu lloras Yo soy muy llorona Buenas noches, Eduardo, cariño Gracias ¿Cómo estás? Ahora más tranquilo Ahora más tranquilo Ya que ya ha terminado, ¿verdad, hijo? Uy ¿Qué edad tienes, Eduardo? 19 Es que es súper joven Jovencito Eres muy joven Y es que tiene una voz tan virginal todavía ¿Cuánto tiempo llevas en la música tú? Pues cantando, cantando desde los 10 años Pero en esto de la copla Por culpa de mi abuela Unos 8 Unos 8 años Bueno Bastante tiempo ya Olé tu abuela Olé tu abuelo Olé mis abuelas, claro Escuchara Yo te voy a dar un consejo Lo único que te voy a dar En un día de levante Cuidado con la bandera En Málaga tenemos terrá Entonces cuando hay terrá Yo salgo la bandera Y le doy ¿Tienes que tiene salida para todos? ¿Estás chiquito? A mí me ha gustado mucho Porque tienes un temple Muy, no sé Muy exquisito Eres distinto Cantas con mucho gusto Has mesido el tema Maravillosamente bien Y bueno, pues eso Quizás lo que más me guste de ti Es eso Que eres distinto cantando Se ve que empezaste cantando otra cosa Y al final has acabado por la copla Pero le das ese toque Que tienes tan especial en tu voz Muchas gracias Enhorabuena A mí me ha gustado mucho A ver qué pasa esta noche Porque está muy complicada la cosa La verdad Pero felicidades Muchas gracias Vamos a ver La valoración que le has dado Es buena Es muy buena Para ti Gracias Y que tu abuela Que tu abuela tuvo mucha razón Diciéndote que te metieras por la copla Muchas gracias Bueno, 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 bueno Has sido capaz de disfrutarlo Yo he disfrutado mucho Lo he intentado dar lo mejor que he podido Que dice que eres distinto Marta Quintero Eso es muy bonito que te lo digan Eso es muy bonito, ¿no? Que te diferencies ahí Del resto, digamos De copleros Con esa voz tan especial Que el veneno de la copla Te lo ha metido tu abuela Mis abuelas Las dos Las dos Las dos Su madre Y la suya Anda No podían haberme dado otra cosa, ¿no? La copla Bueno, pues si la copla te hace disfrutar Está muy bien porque nosotros también así Podemos disfrutar de tu arte Gracias Edu Bueno, de momento está seleccionado A ver Todavía queda un poquito, ¿vale? Vale Ese último tirón para saber Si eres uno de los dos elegidos Y pasas a la fase de géneros Vale Pero yo te deseo muchísima suerte Muchas gracias Y gracias por venir a gente con la casa Muchas gracias Ahora nos vemos Venga, hasta ahora Hasta ahora Viva Málaga Viva Málaga Pues ahora mismo estoy tranquila Pero sé que cuando me siente ahí Y me ponga enfrente de David Como me voy a poner muy nerviosa Pero espero que me salga por lo menos Más o menos bien ¿Qué nos vas a hacer, Isa? Cantiñas Cantiñas ¿De Córdoba? No ¿No? Una mezcla Una mezcla de cantiñas, ¿no? Una mezcla de lo que he pillado Y he hecho ahí Ah, muy bien, muy bien Pues nada, vamos a cantiñer Vamos allá Vamos allá Y el barquito de vapor Está hecho con la idea Que él echándole carbón Navega contra mara Ay, que se me importará a mí Que se me importará a mí Que se seque la salina Ay, mientras yo te tenga tú Mar de leva, mar de leva No hay barquito por la mara No hay Ni salen a la bajera Ni temprano por el paz Y a primera luz del alba La luz primera No se despierta Carmen No se despierta Mi Carmen está soñando Ay, soñando Y en la mar de sus sueños Yo navegando Yo navegando Va cantando tranquila Sí Tú la notas tranquilita cantando ¿Tú crees que lo estará disfrutando ella? Yo creo que sí ¿Sí? ¿Y tú Agueda? No es más nervioso nosotros Que ya Normal Aquí en el Baquetstay Se sufre mucho, ¿eh? Aquí se sufre Sí ¿Dónde está la mi alegría? Desde que te la llevaste Ya ando yo por la calle Primo perdía Diente que la guarda En tu arma metía Si no la quieres contigo Dame la que es mía Ay, dame que me alegre Si quieres un poquito Que te la hace falta Y a mi corazoncito Y a ramándote flamenco La en agua del vestido Alemándote flamenco Y hay pereza Luna escandío No quiero que se te vea Ay, que yo te tirimundi Que yo te pago la entrada Si no quieres tu mamá Ay, ay, que dirán Que dirán Que dirán Que dirán Que hay que tener que decir Que yo te quiero Te adoro Que yo me muero ¿Qué os ha parecido? Yo la he visto bien ¿Tú la has visto bien? ¿Y tú Agueda qué tal? Muy tranquila Claro, claro, claro Buenas Cuánto nervio, ¿verdad? Te va a dar algo Te va a dar algo Que He visto que Cuando subías a los agudos Como que rozabas El no poder O quizás Los mismos nervios Tampoco te dejan sacar La voz Con facilidad Creo Que los nervios Te han jugado Una mala pasada Ya Cuestionarlo Y analizarlo Como es debido Aquí tenemos a A David Que Que tiene el ganas De sortar Marronazo Marronazo Para mí Pero de todas maneras Enhorabuena Por esa valentía Ya el hecho de ponerte Delante de unas cámaras Y delante de un público Es muy respetable Y Muchas gracias Enhorabuena por eso Gracias No ha sido tu mejor actuación No ha sido tu mejor actuación Te he visto súper nerviosa No te has templado mucho Te ha cogido alto Los machos ¿Sabes? Te hubiera venido bien Un par de palmas Te hubieran aliviado mucho Te hubieran ayudado En la ejecución ¿Sabes? Y Te he visto un poco Fatigada en el cante La verdad Y por ello Tengo que valorarte Y Vamos Con todo mi cariño Y todo mi respeto Ya sabes Como compañero Que Que tengo que decidirme Porque esto cada vez Se pone peor Se pone peor Ay Dios mío Muchas gracias No pasa nada Arte tiene Lo ha hecho muy bien Muchas gracias Por haberme dado la oportunidad Porque es la primera vez Que vengo a la tele Y eso ya Con eso Con esta experiencia Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Me han dado un rojo Pero la sensación mía Pues la verdad Que es muy buena Porque nunca había estado en la tele Es un privilegio Que David Palama Más haya podido valorar Porque para mí Es un referente En este mundo Y ha sido un placer Estar aquí De verdad Belletón Que no ha podido ser No ha podido ser Mira tu padre Te quiere abrazar Y tu hermana Agueda también Veniros por aquí Que yo quiero que os vean en casa también No ha podido ser No ha podido ser Pero yo estoy muy contenta Eva Me quedo con la experiencia Y hombre Pues haber podido cantar Delante de tres pedazos de profesionales Es un placer familia ¿Verdad? Qué maravilla Qué inteligente me parece eso Muchas gracias Bueno Gracias por venir a gente Gracias Y suerte siempre Gracias Hasta luego Adiós Encantado Adiós Mi marido quería Que yo triunfara en esto Porque a él le encantaba Cuando yo cantaba A él siempre Se le caía la baba Lo ingresaron en la UCI Y una infección pulmonar Se lo llevó Me decía Tú tienes que salir adelante Y tienes que cantar Porque es lo que te gusta Lo dedicaré A él con todo mi cariño Volvemos en todo mi cariño Hola soy José María Fernández Vengo de San Juan de la Farache Y vengo a hacer un pequeño popurrí de rumbita tradicional Alegría Si queréis tener cantar Llevo toda la vida tocando en la BBC Vos de bautizos y comuniones Y mira pues esta es la primera vez que me voy a enfrentar a un jurado A ver qué es lo que opinan ellos Yo voy a hacerlo lo mejor que pueda Voy a disfrutar Voy a pasármelo bien Y que ellos decidan Cantar a la vida Si queréis tener cantar A la vida tocando en la BBC Muy buena Muy buena ¿Qué tal? Bien Te veo perfecto ¿Ha preparado? Eso es una Godín ¿no? Es una Godín La John McLaughlin puede ser Como la tuya pero sin tunear Ahí está sin tunear Está fijado Hombre Pues si quieres te la tuneo yo Y una pregunta El plástico ese El bocadillo ese que traes ahí Yo creo que ya más o menos me lo estoy Tú tienes que saberlo Podemos utilizar y comuniones Claro La gente se pone como la creca Y de momento tiene la copa y el barrio Me había dado la tecla Antes me lo dijo Y como vengo de un lado y voy a otro Pues hay que tenerlo siempre preparado Yo también estoy en la BBC Yo también Estoy wrong to be white Las cosas que cuidan La verdad hijo Claro, claro ¿Has dicho ya de dónde viene y cómo te llamas? San Juan de Nafarache Allá al ladito José Mario Fernández Que ha venido andando ¿no? Casi Viene sin sudar y sin nada Es que me han maquillado Ah vale Me han maquillado Me han quitado los brillitos y esas cosas Entonces vengo un poquito más maquillado ¿Qué nos vas a cantar? Vamos a hablarle un poquito del Gato Pérez Ole Y de Rubén Blades Vamos a Maravilloso Un poquito de latino Un poquito de rumbita latina Un poquito de Ahí, ahí Pégale fuerte a los pedales Tú pégale fuerte a los pedales Y haznos disfrutado Los pedales no lo hago Valentino Ross y yo Adelante José Mario y mi arma Mucha suerte Gracias Le da recetas de tantas flamencas Y ahora vengo yo a cantar sereno Y ahora vengo yo a cantar distinto Con mi estilo especial de palabras y ritmo Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar Con el tumbao que tienen los guapos al caminar Las manos siempre en los bolsillos de suave Y ahora vengo yo a cantar distinto a los pedales de suave Y ahora vengo yo a cantar distinto a los pedales de suave Y ahora vengo yo a cantar distinto a los pedales de suave Y ahora vengo yo a cantar distinto a los pedales de suave Y ahora vengo yo a cantar distinto a los pedales de suave Y ahora vengo yo a cantar distinto a los pedales de suave Y ahora vengo yo a cantar distinto a los pedales de suave Lo pélvico va mucho con mi Isabel Tú tienes muchos kilómetros dados ya Has transmitido con mucha energía lo que has cantado Pienso que la música tiene el poder de la sanación Y ahora mismo todo lo que están aquí Todo lo que están viendo en la pantalla En este momento Si tiene un dolor de cabeza Si ha tenido algún mal o lo que sea Lo has quitado Ya ha pasado con Surtas el lunes ¿Tú sabes por qué? Porque la música tiene el poder de la sanación Porque la vida te da sorpresa Sorpresa te da la vida Así que Yo tengo la noche Bueno, yo estoy dando mucho rojo esta noche Está generosa hoy Vamos, José María Y que nos vemos al final de la noche Gracias Uy, qué bien, niña, chocada No sé cómo se les ha ocurrido darme un verde Supongo que será porque se la han pasado bien Tu madre la primera, José María Enhorabuena a tu mujer aquí también sufriendo contigo Y yo sufriendo también Bueno, no, la verdad es que he sufrido poco Yo estoy bailando y cantando Hombre, sí, sí Pero lo hemos disfrutado mucho Bueno, esa es la idea, ¿no? Esa es la idea Que la gente lo pase bien Que la gente se divierta Y echemos un ratito agradable José María, a mí me encanta esto De que tú seas cantado flamenco Y vengas a participar por rumba Hombre, cantado flamenco Flamenco viene de familia Pero yo no me llego a atrever todo ¿No te atreves del todo? No me atrevo del todo ¿Y qué es esto de que tú prefieres cantar Delante de nuestro jurado Antes que delante de tu padre? Porque el patriarca impone mucho respeto El patriarca es que has cantado de flamenco Y a ti te impone mucho Impone, impone mucho respeto Impone, tanto es así Que todavía no le has cantado delante Flamenco no Flamenco no A lo mejor con una rumbita y demás, sí Pero si lo haces muy bien Bueno, pero también me impone Eso como antiguamente Tú no querías fumar delante de tu padre Para que me atreves delante de tu padre Pues canta, canta bien Sabe mucho ver cante Y entonces pues yo me voy a cositas más fáciles Para que él no me dé mucha leña Yo creo que igual Después de este verde Después de estar seleccionado en gente con arte Tendrías que probar delante de tu padre No, no me he mirado a mi padre Un verde tan fácil ¿Tu padre te ha olvidado de un rojo? ¿Tú crees? Así, así Me lo he dado a la mitad Menos mal que su padre No está en el jurado Bueno, el jurado lo ha disfrutado mucho El público también Tú lo has disfrutado Yo me lo he pasado de maravilla Nosotros también Aquí hemos bailado, ¿eh? Tu madre la primera Tengo que decirte que tu mujer Ha bailado poquito Es que ella es más para ella Yo toda la poca vergüenza Me la llevo yo toda Te la llevas tú toda, ¿no? Pero bueno, sí que lo ha vivido Sí, hombre, he disfrutado mucho Y hemos disfrutado muchísimo con tu actuación Gracias por estar en Gente con Arte Y ya sabes Todavía no está todo dicho Dentro de un ratito ya sabremos ¿Vale? De momento, enhorabuena Venga, hasta ahora Adiós Me llamo Rosalía Jiménez Vengo de Córdoba Y vengo a cantar Porque es el sueño de mi vida Y es de mi marido Que está ahí cuidando de mí Mi marido quería que yo triunfara en esto Porque a él le encantaba Cuando yo cantaba A él siempre se le caía la baba Y era su sueño Veme aquí en televisión Para él hubiese sido un orgullo para él Y yo canto por él Fadeció el día 14 de febrero Lo ingresaron en la UCI Y una infección pulmonar se lo llevó Estaba allí en la UCI Y cuando estaba despierta me decía Le he dicho a toda esta gente Le he dado tu número de teléfono Para que te contraten Si te van a llevar a los grandes teatros Me decía Y eso que estaba el pobre ya Malito, bien malito Para mí era un apoyo muy grande Porque él lo dejaba todo Por ir conmigo a todos lados Y porque yo triunfara Mi hijo fue el que me animó a estar aquí Fue el que echó los papeles El que me llamó Me decía Tú tienes que salir adelante Y tienes que cantar Porque es lo que te gusta Se ha ido físicamente Pero está al lado mía Te lo dedicaré Con Tommy Gadiño Aquí estoy ya con Rosalía La que hemos conocido un poquito mejor Y ya la tengo aquí preparada Para salir al escenario Al plató de Gente con Arte Bienvenida ¿Cómo estás Rosalía? Bueno, estoy un poquito nerviosa Pero ahora voy a intentar disfrutar Al máximo ahí afuera Sí señor, hay que disfrutarlo Rosalía Y además vienes a cantar un tema Que es muy especial para ti Sí, porque le gustaba mucho a mi marido Siempre me lo pedía Aunque me va a costar un poquillo cantarlo Porque me puedo emocionar Pero como se lo voy a dedicar a él Seguro que me sale bien Porque creo que está aquí al lado mía Seguro que sí Ayudando Eso tiene que hacerte estar más fuerte Si cabe Disfrutarlo como tú has dicho Hoy voy a disfrutarlo por ahí Ojalá que sea así Y que el jurado también Lo vea así Y lo sienta así Si no, no pasa nada Hay que disfrutar los momentos Y si dice que no, pues nada Ojalá diga que sí Ojalá que sea que sí Bueno Rosalía Yo quiero que tú cojas aire Que estés dispuesta para disfrutarlo Y para demostrar que tú tienes arte ¿Vale? Sí Lo voy a intentar Pero vamos al máximo ¿Preparada? Preparada Pues venga Te deseo muchísima suerte El escenario de gente con arte es tuyo Venga Adelante Muchas gracias Voy a salir con ganas Con fuerza Lo voy a hacer por mí Primero Por mi hijo Y por mi marido Que sé que está ahí Y está aquí a mi lado Y no me abandona Y sé que me va a ayudar Que me dé un verde Hola Hola ¿Qué tal? Bien ¿Cómo estás? Bien Bien Sí Ahí fuera un poquito nerviosa Aquí ya un poquito de la... Esto es que esto está en tu casa Sí Ya llevo muchas horas aquí para que sea en mi casa Claro ¿Cómo te llaman? Rosalía ¿Y de apellido? Jiménez ¿Mi padre también es Jiménez? Ah, sí Mira, nosotros somos parientes Mi padre es Sevilla Jiménez Sí ¿De dónde viene? De Córdoba ¿Qué? 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 ¿Vas aquí? No vendrá... No vendrá a Tefalma del Río No, no De Córdoba De Córdoba capital Ole Donde hay muy buenos flamencos, en Córdoba En el campo, la verdad Pues sí que lo hay Sí que es verdad, hija ¿Qué... ¿Qué nos vas a cantar? Voy a cantar un fado De Man... De Manu... 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 Canu Creo que es Manu... Carlos Canu O Carlos Canu Uy, con los nervios. Nada, mi vida, tranquila. Estás de tranquila. Y vengo acompañada de mi maestro, que lo hemos hecho ahí un poquito, pero yo creo que sabrá bien poner este maestro que tengo. Claro que sí, esa es la actitud, esa es la actitud. Además que es muy bueno. Bueno, pues a relajarse y sobre todo a disfrutar. Si en las noches de luna y clave, de Allamonte hasta Vila Real, sin rumbo por el río, entre suspiros, una canción viene y va, Que la canta María, al que eres de un andaluz. María es la alegría y es la agonía que tiene el sur. Que conoció a ese hombre en una noche de vino verde y calor. Y entre Parilma y Fandango, la fue enredando, le trastornó el corazón. Y en la playa de Allamonte se quisieron los dos. Donde rompe la sola, besó su boca, se le entregó. ¡Ay, María la portuguesa! Desde Allamonte hasta Alfaro, se oye este fado por las tabernas. Donde bebe el vino amargo, donde cantar con tristeza... ¿La estás viendo bien? Sí, sí. ¿La ves nerviosa o no? No. ¿No? ¿Disfrutándola? Sí. Bien. Me ha animado, señor. Sí, ya me imagino, Rafa. Por eso pena, fado, porque me faltan tus ojos, fado, porque me faltan tu boca, fado, porque se fue por el río, fado, porque se fue por la sombra. Fado, porque se fue por la sombra. Por la sombra. Vamos a ver, vamos a ver qué pina ahora el jurado, vamos a ver si les ha llegado al corazón esa actuación. ¿Qué tema más bonito has escogido? A mí me encanta. Soy una enamorada de Carlos Cano. Creo que era el autor de la copla de nuestros tiempos. Era el autor, el que nunca debía de morir, porque es que no se podía escribir mejor, ni cantar con más gusto, que viva Málaga, viva Carlos Cano. Te he visto en el final del tema que se te han encharcado los ojos, me has llegado alarma. En ese último has pegado un tirón como diciendo, aquí tengo yo que saca mis reaños y has tirado un beso al cielo. Porque se lo he dedicado a él. Este tema siempre va dedicado para él. Un aplauso, por favor. Me has emocionado muchísimo porque cuando se canta con el corazón se nota, se nota. Y se ve, pues eso, a quien se lo has dedicado, el amor que le has puesto a este tema, ha sido algo muy emocionante. Felicidades de verdad, Rosalía. Muchas gracias. Felicidades. Muchas gracias. Vamos a ver. Si ya encima fuera verde, pero bueno. La veo ahí. Uy, tu madre se está rompiendo. Está emocionada. Pues, a ver, Rosalía, la actuación, como digo, ha estado muy bonita. La noche está bastante exigente. Somos exigentes porque ya hay que serlo cada vez más. No sé qué hacer. De verdad, en estos momentos no sé qué hacer. Bueno, vamos a ir. Sí, 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 sí. Felicidades de verdad. Gracias. Muchas gracias. Enhorabuena, cariño. Gracias. Muchas gracias a todos. Bueno, pues no sabemos qué pasará esta noche, pero... Da igual lo que pase, yo ya, pero esto lo he dedicado a ti. Este era su sueño y también mi... Que sí, sí. Fuerte aplauso para ella. Vamos, Rosalía. Gracias. Muchas gracias. Quédate aquí, quédate aquí conmigo también, Rosalía. Bueno, pues me han dado un verde, yo creo que me lo han dado desde ahí arriba, porque ha hecho que salga la cosa bien. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Bien. Bien. Os vendría bien los concursos a te estar diez minutos antes para relajar, después actuar. No hay tan de sopetón aquí. Yo creo que sí. Es que te lo he visto. ¿Cómo te llamas? Miguel Ángel. Miguel Ángel. ¿De dónde vienes? De Brenes. ¿Eh? Brenes. Ah, ¿de que me ha decidido de Córdoba también? No. De Brenes Sevilla, pichada. Fuerte el aplauso también. ¡Olé! Bueno, la verdad estoy un poquito nervioso, ¿vale? Porque lo que quiero es que salga bien. Es un cante también que hemos decidido un poquito arriesgado, ¿no? Miguel Ángel, ¿qué nos vas a hacer esta noche? Pues vamos a hacer un cante por Farruka. Hombre, pues la verdad que me gusta porque nadie se ha atreviado a hacer canta por ahí. Se ha querido hacer un poquito, digo, vamos a cambiar un poquito la cosa. Venga, pues nada, mucha suerte y Artoro. Muchas gracias. Bueno, ya, Nicolás, toca bien. Vamos a ver cómo salga Miguel Ángel. Muy bien. ¿No? Vamos a ver. Vamos a ver cómo sale. Y esta Farruka Y esta Farruka Se muere de celo Sin fundamento Sin nada, jamás en la vida. Solo así, a cantar en el baño. Cuando se iba a bañar, se llevaba una hora en el baño. A cantar. Y esta Farruka 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 Que te ha cae en el baño. Y esta Farruka 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 ¡Aplausos! Ay, qué bien, qué bien, qué nerviosos. Qué noche más complicada, también te digo. Qué noche más complicada. Ay, Miguel Ángel, buenas noches. Tienes algo en esa garganta Tan bonito Tú no sabes cuánto he disfrutado Escuchándote de verdad Gracias Esos quejitos Tan recogidos que tiene Esos garganteos Rápidos Esa forma de transmitir el cante El flamenco es tan amplio Y ha sido de verdad Un regalo Por lo menos para mí Un regalo para los oídos Escucharte esta noche Felicidades Muchas gracias Muchas gracias Sí Gracias Muy buenas Bueno Tienes una voz muy especial La verdad que admiro este tipo de voces Porque no es mi cualidad vocal Y siempre ese garganteo marchenero Acordándose más de Valderrama Todo ese tipo de cantadores Que me gustan a mí Me encantan Soy un fanático de Valderrama Lo reconozco Ha estado bastante correcto A mí me ha gustado mucho Como ha hecho la farruca Con mucho gusto Con mucha personalidad Y también es cierto Que fíjate que Malaje Que al final de la farruca Ha ido a peor O sea En el último tramo Ha ido a peor en el cante Con lo bien que iba Que ha ido todo el cante Muy bonito Y en el final Se te ha ido dos cositas Y Que yo me está poniendo En un apuro Pero bueno A ver Está la noche Que se está poniendo también ¿Sabes Miguel Ángel? Está muy dura Así que Me tengo que decidir Ya, no dirección Es ya, es ya Es ya, es ya Bueno, bueno David Paloma Me ha dicho cosas bonitas A la vez Pues también dice Que al final Habio ahí Algunas cositas Pero yo creo que ha sido Que ya estaba terminando La canción Y Y me he emocionado Yo mismo Porque Yo notaba Que le estaba gustando ¡Venga David! ¡Venga David! ¡Venga David! ¡Venga David! ¡Venga David! Muchas gracias Mira Miguel Ángel Muy bien Muy bien Mira Mira Miguel Ángel Mira una cosa Quería decir una cosa Yo He querido Dar este verde Porque Te quiero Escuchar por Guajira Por ejemplo Me encantaría escucharte De que hiciera una cosita De Marchena Y quiero escucharte de nuevo La verdad es que Sin problema Es una voz que Que puede Dar mucho juego Muchas gracias Muchas gracias Lo principal Estoy muy contento Me han dado un verde Y a esperar ahora A ver lo que me dicen Por lo menos Ahora mismo estoy seleccionado ¡Más grande! ¡Más grande! ¡Más grande! ¡Más grande! ¡Más grande! ¡Más grande! De chollo ¡Qué maravilla! No pueden estar más contentos ¿Qué tal? Ya ves ¡Enhorabuena! Muchas gracias ¿Cómo estás? Pues ahora me has relajado Ahora ya me has relajado Sí Que ahí los nervios Las cámaras te imponen mucho Sí Y por eso siempre Lo que ha dicho David Que siempre se te va un poquito Pero es los mismos nervios Los mismos nervios A gusto Porque quieres hacerlo también Claro Que al final Estás pendiente De otras cosas Claro Que ya entraba el compás Y ya estaba terminado Y me he querido relajar un poquito Y no se puede Y no se puede no relajar Hasta el final Hasta ahora mismo No te puedes relajar No Ahora que ya tienes ese botón Pues bueno Pues venga Enhorabuena Muchas gracias Y vete a darle muchos besos A tus padres Que están muy felices Están más felices que tú Venga, nos vemos Muchas gracias El mundo necesita Aprender de Andalucía Mucho más Estribillo Pim, pam, bu Gente con arte Por aquí y por allá Es lo que te vas a encontrar Vámonos, Manolo Gente con arte Por aquí y por allá Rechel, cógelo Cógelo, 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 cógelo Cógelo, cógelo, cógelo Hola, me llamo Yudi Tengo 16 años Vengo de Sija Estoy aquí para cantar rumba Y para mí la música es todo Y por eso me presento a este programa Pues yo llevo jugando Tres años al fútbol La verdad es que El fútbol para mí es todo Podría decir que me gusta más Incluso que la música Y eso es muchísimo Y yo creo que voy a seguir Jugando al fútbol Toda mi vida Porque es una cosa Que me encanta Yo cantar Mientras juego Es complicado, hombre Este mensaje va Para todas las chicas Que están jugando al fútbol Que yo creo que necesitamos La misma igualdad Y que yo creo que Si seguimos un poquito más Vamos a conseguir Y ahora estoy con Yudi Yudi es una adolescente Que juega maravillosamente Al fútbol Y que tiene verdadero amor Por la música Yudi, ¿qué tal? Fue un poquito nerviosita Como corresponde Claro Yudi juega muy bien al fútbol Me han dicho que cantas también muy bien Pero ¿cómo se puede cantar Con un piercing en los dientes? Yo qué sé Yo lo veo igual Pero ¿cómo lo vas a ver igual? Pero eso no duele No, no duele Y eso no te impide cantar Que va Que no Que eres muy moderna Me gusta mucho Me gusta mucho Bueno Muy joven Tienes 16 años nada más Tú quieres que yo te acompañe al escenario Y te presente al jurado Hombre, claro ¿Te parece? Hombre Y así ya vas un poquito Haciéndote aquí al público Y al jurado Vamos a ver cómo te reciben Vamos a ver ¿Te parece? Pues venga, vámonos Yudi Vente conmigo, cariño Si te digo la verdad Estoy tranquilita un poquito Pero cuando vea a la gente en el plató y eso Pues me pondré un poquito nerviosa Porque tener unos nervios siempre está bien un poquito Aquí la tienen Yudi Yudi que tiene tan solo 16 añitos Madre mía Viene desde Écija, Sevilla Juega en pie ¡Ole! Que tierra más flamenca, por cierto Yudi que además juega maravillosamente Al fútbol Estás en el club de fútbol En Écija, club de fútbol, ¿no? Sí Bueno, yo no sé si esta noche Porque imagínense Con la edad que tiene Pues no está acostumbrada a las cámaras Ni a cantar en público Aunque ese amor por la música Lo ha llevado toda la vida Pero esta noche Te han mandado un mensaje de apoyo Para que tú disfrutes de este escenario De gente con arte Disfrutes de tu actuación Y transmitas todo ese arte que tú tienes ¿Lo vemos? Claro Pues venga, mira, presta atención Claro Yudi De parte de todo tu equipo Te deseamos mucha suerte En esta nueva experiencia ¡Suerte, Yudi! Qué bien, ¿no? Estas son tus compañeras, ¿no? Del equipo Claro Mis compañeras del equipo Bueno, diles algo Que te han mandado ese mensaje Tan cariñoso y de apoyo Estarán deseando En ese momento te estarán viendo, ¿eh? Que quiero darle muchas gracias Porque la verdad es que con ella Me siento como si estuviera en mi casa Y que muchas gracias por el mensaje Y que las quiero mucho Qué bien Oye, Yudi ¿Te pones más nerviosa a la hora de cantar O a la hora de jugar un partido? Porque aquí este partido Lo tienes que ganar, ¿eh? Por lo menos intentarlo A lo menos intentarlo A lo menos intentarlo Hay que meter el gol Hay que meter el gol Hay que meter el gol al jurado ¿Vale, Yudi? ¿Estás preparada? Sí, sí ¿Te dejo? Pues bueno Yudi, con todos vosotros Suerte, Yudi Yo voy a dar todo lo que yo pueda Voy a intentarlo lo mejor posible Y espero que el jurado Vea por lo menos el interés que pongo Y vea que lo hago bien Me gusta tu risa de niña inocente Me encanta tu boca, tus labios me pierdes Me gusta la manera que tú tienes de quererme Me gusta que digas que por mí te mueres Que lo pasas mal cuando no me tienes Que cuentas los minutos que te quedan para verme Eres así como te imaginé La mujer de mis sueños Por suerte te encontré Doy gracias a la vida Por cruzarte en mi camino Y rezo cada día Para que sigas conmigo Eres así como te imaginé La mujer de mis sueños Por suerte te encontré ¿Estás bien, canta? ¡Qué bien! Claro, con razón la niña canta Y rezo cada día Para que sigas conmigo Es que es muy chica, Dios mío Es que es muy chica Es que tiene que seis años Me duele que llores si te encuentras triste Intento animarte pa' ver si te ríes La mejor medicina Pa' curarla así ¿Cómo la veis? ¿Nerviosa? Tranquila Yo la veo cada vez más tranquila Se ha ido relajando Que bien Con las sorpresas Con las sorpresas se ha emocionado Sí, ¿no? Ver como su luz realiza Tu hermosura No existirá la tierra Belleza como la tuya Eres así Eres así Como te imaginé La mujer de mis sueños Por suerte te encontré Doy gracias a la vida Por cruzarte en mi camino Y rezo cada día Para que sigas conmigo Muchísimas gracias Muchísimas gracias Ay, por Dios, por Dios Judy Muchas gracias, hombre Judy, mira, mira cómo me tienes Mira Es mía Ay, Verónica Ay, Dios mío Judy, mi niña De verdad, qué maravilla Lo que has creado aquí Es de verdad Muy, muy, muy especial Ni tú lo sabes Muchas gracias No, ni tú lo sabes Ni tú lo sabes Tengo que hablar por aquí, ¿no? Tú habla por donde quieras Sí, da igual Es que estábamos aquí De verdad Con 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 una inquietud Con Es maravilloso Mira, me dejas sin palabras De verdad te lo digo Muchas gracias, guapa Porque en tu voz Porque en tu voz hay tanto Tanto Y cómo lo dices Cómo, cómo Es que no hace falta De verdad Gritar No hace falta Decir Voy a demostrarlo Es que no hace falta No hace falta gritar No hace falta gritar No, 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 no Nos ha emocionado, guilla Bueno, muchas gracias Nos tienes aquí Nos tienes aquí Que nos dejas Bueno, David Di tú algo Por favor Yo te voy a decir una cosa Tú tienes una cosa Que la gente persigue toda su vida Muchos cantantes Y no lo tendrán Nunca Exacto Te has tragado Te has tragado el cante Te lo has tragado Qué bonito Has masticado Sí El cante Y ha cerrado los ojos Y has dicho Me voy a encontrar yo misma Y voy a dárselo a la gente Y a mí más Y al Me has llegado al alma Te lo juro Me has llegado al alma Muchas gracias Lo has saboreado Y nosotros contigo Nosotros contigo Qué maravilla Tener eso Qué maravilla Qué maravilla De verdad Vamos a ver ahora Qué dice Isabel Lovato Que es la que tiene que Esa es definitiva ¿Vale? Sí Sin argumentos Ninguno O sea Ay, qué día mal Tenía en medio de mi vida Puntualizar que con Con la edad que tiene Que yo con esa edad Cuando empezaba Y estaba en los comienzos Con mi grupo Las Soles Es cierto que No sabía si cuando me subía A un escenario Estaba jugando O estaba haciendo Lo que realmente me gustaba Tú hoy has jugado Con nosotros Pero a la vez De ser una niña Has expresado Lo que llevas dentro Que es un pedazo de mujer Es súper difícil Hacer lo que tú has hecho Esta noche Muchas gracias A mí Me viene por todos lados Me viene una información De ti Súper Súper bonita Me encanta Que lo tengas tan claro Me encanta Que nos haya subido A las nueve Del arte grande De verdad Qué bonito ¿Qué prefieres? ¿Triunfar en el fútbol O en la música? Ella va a triunfar en todo Va a triunfar en todo Lo que se propone Esta niña triunfar En todo O es ¿Por qué no? Si quieres hacer fútbol Es para la compatibilidad De los partidos de fútbol Con los conciertos Que somos mujeres Que podemos hacer dos cosas a la vez Y tres, y cuatro Y diez mil Pero a ver Si te van a elegir ¿Fútbol o micrófono? Hombre Como gusta me gusta más Jugar fútbol La verdad Ah, con dos pelotas Es que Que le encanta el fútbol Vamos, vamos Los manos del balón Tensi Pero por favor Pero por favor Pero dedicarme Dedicarme Como quieres dedicarme Que yo sé que es muy complicado A la música claramente No dejes de cantar No dejes de cantar No dejes de cantar Porque es que me gusta Cuando tú coges una pelota No dejes de cantar Como la hago a todos, hija No no quites O si vas con la pelota De cantar Ah, no Bueno, y a ustedes Si eso le dais al botón, ¿vale? Venga No, 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 por favor No, no, yo ¿Le puedo dar yo? No, vamos a darle otro Yo no te digo Venga, vamos a darle otro Vamos a darle esto No, no, no Venga, venga La primera mano ¿Vale? 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 ¡Vale! 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 Estoy muy feliz, muy contenta Además me han valorado perfectamente Y ahora ya Esperad la decisión Pero que yo estoy feliz ya Con todo lo que he hecho Y todo lo que me han dicho Madre mía Por primera vez en Gente con Arte Todos los miembros de los jurados Le han dado juntos al Verde ¡Qué guay! ¡Qué bien, ¿no? ¿Cómo está? Oye, ¿es verdad que con el piercing Puedes andar fantásticamente? Y sin piercing ¿Cómo será? A ver Pero yo ahora te voy a hacer una pregunta difícil Judith Mira, mira Entre ser elegida en Gente con Arte Y que gane el Betty ¿Con qué te queda? Me quedo con los dos No, no, tienes que elegir Pero el Betty tendrá para ganar, ¿no? Dí que sí, ¿no? Así que tú te quedas aquí en Gente con Arte, ¿no? Dí que sí Muy bien Bueno, qué noche tan complicada Qué noche tan difícil Último programa de la fase de selección Y vamos a ver Porque todavía queda mucha noche Pero de momento Os podéis ir un ratito A disfrutar y a celebrarlo Claro, muchas gracias Vale, gracias por estar aquí Enhorabuena, ¿eh? Muchas gracias, guapa Venga, venga Adiós Soy Ana Beseo Anne Vengo de Cerro Muriano, Córdoba Y me presento por Copla A mí desde chica Yo me metía en mi habitación Con mi CD de coro y demás Y yo me ponía a cantar con ellos Con mi hermano Él se dedicó al fútbol Desde muy chiquito Y mis padres Pues se han dedicado a él Precisamente Y yo pues estaba ahí un poco Más ladito Y ya cuando él cumplió La mayoría de edad Pues Él se fue fuera A jugar fútbol Y ya se dedicaron Un poquito más A mí Espero que esto sea una oportunidad Por lo menos Bueno, oportunidad en sí En poder salir en televisión Por primera vez Que me conozca La gente de fuera De España, como yo digo A por mi verde Buenas noches Buenas noches Chiqui, ¿ya? ¿Qué pasa? Ya, ya Ya me lo llamo Ya me lo llamo Qué maravilla Está usted muy guapa Buenas noches Muchas gracias Buenas noches ¿La puedo tutear? Sí, claro ¿Cómo te llamas? Anabel Seovani Y viene de... Córdoba ¡Egra! ¿Cómo va Córdoba? ¿Cómo va Córdoba? Ya lo entiendo David Es un autobús Que sale de Córdoba Bien aprovechado Llego de artistas de Córdoba No sé mi nota Morena, morena Córdoba Y las mujeres de Córdoba Que son... Oh, ya tela Vaya tela Julio Romero Yo vuelvo a la feira con tortícoli Y así, ¿eh? Mirándose Una o otra No podemos dejar de... Que... Creo que rap no va a cantar, ¿no? No, rap no Raquetón tampoco, ¿no? Tampoco Pero bueno, si hay que cantarlo Lo canto todo ¡Muy bien! ¡Ole! Me encantaría Esa es la chiquita Me encantaría Esa es la chiquita Con la gata de cola Con la gata de cola Con la gata de cola El día que Maluma Se haga un dueto contigo Triunfa de verdad Maluma A ver si es verdad Bueno, Anabel ¿Qué nos vas a cantar, cariño? Pues capote de grana y oro ¡Ole! Paso doble maravilloso Pues nada Deseandito de escucharte Y de que nos deleites Con tu vestuario Y con tu voz Muchas gracias Venga, vamos allá Que le pongan un crepón A la mezquita A la torre y sus campanas A la reja y a la cruz Y que avisa el negro Luto a las cositas Con la muerte de un torero Caballero y Andaluz De negro Todos los cantes Y las mujeres flamencas Con el rey Batas de cola De luto De luto Lo más grande Y la moñada Lo más grande De la guitarra española Capote De grana y oro ¿Qué tal? Divina Para mí ¿Qué voy a decir? Está pareciendo bien ¿Verdad? Capote de valentía De su vergüenza torera Que su cuerpo Que su cuerpo diseñía Lo mismo que una bandera Como reliquia Y tesoro Te llevo en el alma A la mamía A la mamía Hay capote De grana y oro De grana y oro Buenas noches Buenas noches Nerviosa Nerviosa no ya hija Normal Mi primera vez fue Vienes vestida espectacular Ya te lo han dicho antes Pero eso hay que resaltarlo Porque al escenario Hay que tenerle un respeto Y hay que ir vestida en condiciones Tú has venido ahí guapísima Además soy muy presumida Yo he visto cosas positivas Y cosas negativas Te lo tengo que decir las dos cosas Para eso estamos aquí Yo también Bueno te he visto que Eso te mueves increíble Y el abanico Y tienes una tabla Que se ve Que son bastante Pero después también Ha escogido una copla Bastante escuchada ya Y cantada Y bien Muy bien Entonces cuando pasa eso Te vienen a la memoria Muchos artistas Que lo han hecho Muy bien Entonces cuando otra persona Lo hace Tiene que aportarle Algo más Eso es mi punto de vista En el arte Pero bueno Te felicito Porque ha sido una actuación Bastante correcta Gracias Aquí el marrón Es para Marta Quintero Anabel Buenas noches cariño Buenas noches Pues David lo ha explicado Perfectamente La verdad es que sí Este capote de grana y oro Tan grande Se ha escuchado Por muchísimos artistas A mí me ha parecido Que lo has vendido muy bien Te mueves espectacular Yo agradezco de verdad Que vengas tan guapa Con esa bata de cola Que traigas el abanico Que ya casi se está perdiendo Y es una pena Me ha gustado Me ha gustado muchísimo todo Es verdad que Vocalmente Me han faltado cositas Te he visto Bueno te he visto pues eso Te he visto correcta Pero me faltaba un poquito más Quizás de fuerza Los nervios Los nervios Los nervios Bueno es normal Es la primera vez Como has dicho Que estás en televisión Y eso se nota Hay que disfrutarlo Pues sí Venga a ver Qué hago contigo esta noche Yo le voy a ver Venga venga Eva le da al ver Gracias Gracias Guapísima A pesar que como te he dicho Me han faltado cosas He querido darte Este verde Esta oportunidad No sabemos al final de la noche Pero he querido darte Esta oportunidad Para que sigas luchando Así de bien Para que sigas trabajando Porque la perseverancia Porque la perseverancia Es muy importante Y nada Y para que te vengas arriba Y sigas luchando Que la copla es maravillosa Lo haré Venga un fuerte abrazo Gracias Han disfrutado Aunque le faltan esas cositas Pero bueno Yo he disfrutado al máximo La verdad que estás muy nerviosita Ahora te vas a poner a llorar Qué bonito Pero bueno ¿Cómo estás? Enhorabuena Muy bien Seleccionada Sí, a ver Ahora viene lo más difícil Ahora viene lo más difícil Bueno, yo creo que lo difícil era Su primera vez en televisión Su primera vez delante de las cámaras De un jurado Primer concurso ¿Tú cómo te has sentido? Nerviosita pero cómoda Pero cómoda Sí, muy bien Has lucido Estás espectacular Muy guapa el vestido Precioso Lo has paseado muy bonito En el escenario Te lo ha dicho Marta Te lo ha dicho David Bueno, pues nada Enhorabuena Aquí tenías a Jorge A tu amigo Que lo ha disfrutado Le faltaba coger la bata de cole Y ponerse también él A ayudarte Ayer se la colocó Sí, te las colocaste También ayer por la noche Para ensayar Pero bueno Pues nada Que como ella se trae Muchos traes Por si acaso Cada uno nos pusimos uno Y nos pusimos a cantar Y a bailar Bueno y ahora Coge más fuerza Porque todavía queda mucha noche Ya sabes que Esta es una noche complicada Último programa De fase de selección A ver qué pasa Muchísima suerte Ojalá ¿Vale? Pues venga Vete luciendo esa bata de cola Gracias En todo un ratito Enhorabuena Gracias Sobre todo Hacer algo diferente Y sobre todo Revivir Aquellas canciones Que no son tan conocidas Y me presento al programa Que me hacía ilusión Estar en mi tierra Y darme a conocer En mi tierra natal Como es Andalucía Nuestra siguiente participante Raquel Salas Se agarra fuertemente A su amuleto Buenas noches Bienvenida Buenas noches ¿Qué tienes ahí Entre las manitas Raquel? Pues tengo Lo que siempre me suelo traer Cuando voy a Para un concurso Tengo La medalla De la Virgen de las Mercedes Que es mi patrona Que me la dejó mi abuela Antes de morir Porque como soy la única nieta Y además cantaba como ella Pues Exactamente Porque tú has generado Esa afición De tus abuelos De mis abuelos Y bueno Traigo el manto De la Virgen de los Rocíos Porque soy muy devota De hecho también le he cantado En la calle Y Enséñalo así Para que el compañero Lo pueda ver Y este pin Que lo llevaba siempre mi abuelo Cuando cantaba En la chaqueta O sea que tú vienes Bien acompañada Retrechada Con tus amuletos Con cosas que son Muy importantes para ti Y esta noche Es importante también para ti Es muy importante Porque bueno Es la primera vez Que hago algo así Y tengo muchísima ilusión Porque llevo mucho tiempo luchando Y yo creo que ya Ya me toca Pero si tienes 23 añitos de lado Eso es una señal Raquel De los 15 Y presentándome Y presentándome Y bueno Yo creo que ya Ya toca Ojalá el jurado De Gente con Arte Valore ese arte Raquel Mucha suerte Y disfrútalo Raquel Muchas gracias ¿Vale? ¿Estás preparada? Sí Pues venga El escenario es tuyo Mi nombre es Raquel Sara Rosado Vengo de Bollospar del Condado Huelva Tengo 23 años Y me presento al casting Porque me encanta el flamenco Y creo que el programa es ideal Para lanzarme un poco más En este mundo Mis abuelos para mí Significan muchísimo Porque han estado conmigo Toda la vida El apoyo de mis abuelos Era fundamental Porque ellos fueron los que Me inculcaron esto Desde pequeña Sé que me estarán viendo Desde el cielo Pero me duele mucho Porque ellos No me han visto cantar Nunca En un escenario Yo tengo mucha fe De que ellos Me están ayudando Por eso me sigo presentando A estos programas Y a concursos de flamenco Y demás Porque ellos Yo creo que no quieren Que ellos dejen De cantar Y no dejen de cantar Por ellos Yo siempre los tengo presentes Y en esta actuación Los voy a tener presentes Desde que empiece Hasta que acabe Porque sé que ellos Han hecho posible Que yo esté aquí Buenas noches Hola Tú tienes cara De llamarte Raquel ¿Me llamo Raquel? Espérate, espérate ¿Raquel Sala? Sí Dios Está puesto bien La han puesto bien En el papel ¿A qué? Se la ha puesto La ha puesto Es que la ha puesto Esta sola ¿Y de dónde viene, hija? Pues vengo De un pueblo de Huelva Que se llama Boyuyos del Condado ¡Olé! 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 ¡Ay, qué buena vida! ¡Viva Huelva! Viva Huelva Viva Huelva Viva Huelva ¿Te pregunto Lo de que si está nerviosa O...? Estoy un poquito Pero vamos a echarlo Para allá Para que No me riña Para que se lo meto Y para acá Para que no me riña Vamos a dejarlo para allá ¿Ha echado? Muy bien ¿Y qué viene a hacerlo? Pues vengo a hacer Un popurri de tango Vale Extremeño Ah, extremeño Te va a acordar de Extremadura Qué bonitos los tangos extremeños Pues venga El escenario es tuyo Venga Adelante Vamos allá Muchas gracias Gracias Hola Vale Vale Bueno, vamos a ver Raquel, ¿no? Vamos a ver Vamos a ver A ver cómo lo... A ver cómo va ¡Vamos! 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 Y eres pobre corazón mío Detrás del tuyo se va Ay, a la novia de Rintintín Ay, se le ha caído el martín, ay, no lo puedes recoger, porque ya su novio allí. Arrin, tin, 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 arrrin, tin, 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 arrrin, tin, 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 dao. Arrin, tin, 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 arrin, tin, 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 tao. La ha hecho muy bien, ¿no? Ay, qué bien. Gracias. Es la primera vez que te hice en platón. La primera vez. Buenas noches, Raquel. Buenas noches. Pues... Mira, yo no soy la experta en flamenco. Evidentemente, para eso estaba vi. Tú eres experta en lo que quieres. El padre está más nervioso. El padre está más nervioso. Los labios, traje, las uñas, el mismo color. Todo. Deja de meterte conmigo, al favor, ya. Era un frigopié. Es mentira, que estamos guapas. Qué malo, es más malo. Lo que yo tengo que aguantar no lo sabe nadie. Me gusta meterme con ellos. A ver, Raquel, me parece que cantas súper bonito. Súper bonito. Muchas gracias. Tienes una facilidad increíble. Gracias. Tienes un quejío bonito. Lo haces bien. O sea, a mí, de verdad, que me ha gustado mucho lo que has hecho. Si tengo que ponerte un pero, es que creo que... Mira, cuando yo era chica, lo había contado, porque cuando yo era chica, me ponía a cantar y alargaba mucho el cante. Y mi padre me decía, ya está, Marta, que te gustas mucho. No te escuché tanto, no te escuché tanto. Y es verdad que cuando uno... O sea... Se gusta. Exacto. Te pones a cantar, te gusta lo que estás haciendo y te quedas alargando esa nota, que quizás a veces es excesivo, ¿sabes? Pero por ponerte un pero. Estamos aquí para aprender. Aquí están Lunaritos, que él te dirá, ¿vale ahora qué es lo que pasa? Muchas gracias. Venga. Bueno, Raquel, yo veo muchas de las cosas que ha dicho Marta. Tiene una voz muy bonita. Canta con mucho poderío. Esto que ha dicho de... De Badao, yo me he venido, yo me he venido de Badao. Eso... ¡Veniste bien! Para mi gusto. Todo este tipo de tango tiene que ir atrás. Es un tango atrás, ¿sabes? Y menos voz y más decirlo, ¿sabes? No sé cómo decirlo. Lo has dicho perfectamente. Que ella lo ha cantado más quizás, ¿no? A lo mejor... Exactamente. Es un tango que va un poquito más atrás. Y Mario Toledo la canta rápido. Como yo la he cantado, porque me la he aprendido de ella. Después ha hecho cosas de... Lo de Camarón, lo de Ritintín. Esto también... Pero muy bonito. Muy bonito y... Hay que tomar una decisión. Está pasando mucha gente y yo tengo que ser exigente. Yo creo que... Que eres una gran cantadora... Una gran cantadora, perdón. Y que vas a ser mejor todavía. Pero... Raquel, es un concurso y te tengo que decir, guapa. Es mi opinión. Y bueno... ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ven, ven, 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 ven! Raquel, lo siento mucho. Ya te digo que... Es que ya la exigencia del programa se pone... ...muy arriba. Pasa mucha gente cantando muy bien y bueno, lo siento mucho. Cántate maravilla. El problema es el tiempo. Es que aquí... Me lo ha dicho, que canto con mucha fuerza, que canto muy bien, que canto muy bonito. ¿Ya no me das un robo? No lo entiendo. Es que no lo entiendo. No pasa nada. Lo has hecho con tu madre, tu padre. Lo has hecho con tu madre. ¿Qué tal, Raquel? Pues la verdad que estoy triste, porque no creo que me merezca lo que me ha dicho. ¿Crees que no te lo merece lo que te ha dicho David? No, porque aquí contamos con un tiempo. Claro, es que... Entonces yo me atengo a ese tiempo. Entonces tengo que cantar ligera. Es que no me he dado tiempo a más. A más, ¿no? ¿Tú consideras entonces que David no ha estado acertado? Es que es muy bonito, pero luego es un robo. No lo entiendo. Hombre, estoy un poquito molesta. Triste y un poquito molesta. Yo sé que esto es un concurso, que esto es fase de selección y yo no entiendo que hay muchísimas personas. Pero no lo entiendo. Y tampoco comparto su opinión. Bueno, lo ha decidido así y ya está. Lo respeto y ya está. Bueno, ya sabes que nosotros estamos muy agradecidos desde que hayas venido a Gente con Arte. También era tu primera vez en televisión. Eres muy joven y arte tienes. Como te han dicho, tienes una voz muy bonita, tienes una cosa muy bonita y tienes que seguir luchando y cantando. Gracias. Gracias, Raquel. Venga, gracias. Mucha suerte. Gracias por venir. A ver, me siento mal, pero que aquí no va a acabar nada. Por supuesto. Camilo, ¿cuál crees? Mi nombre es Ángel García, vengo de La Carolina, Jaén y me presento al programa porque, bueno, porque soy un amante del género de la copla y porque me hacía ilusión estar en mi tierra y darme a conocer en mi tierra natal como es Andalucía. Yo, por lo que percibo, por lo que veo, siempre casi todos los copleros, las coperas que salimos siempre tendemos a imitar a alguien y tienden a imitar a alguien y yo creo que tenemos que romper un poco con eso y que el baúl de la copla es muy extenso y pienso que hay que cantar canciones de otros artistas, incluso no siempre de los más famosos y hacer cosas diferentes conservando la esencia y la idiosincrasia de lo que es el género, pero sobre todo hacer algo diferente y sobre todo revivir aquellas canciones que no son tan conocidas. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien. Ahora yo te pregunto lo típico que le preguntan, ¿estás tranquilo? ¿estás nervioso? 50 y 50. ¿Te lo pregunto o no te lo pregunto? Yo creo que es pregunta obligatoria. ¿Te pregunto tu nombre o...? Sí, ¿no? Te pregunto. Sí, ¿no? Me llamo Ángel García, vengo de la Carolina Jaén y voy a cantar esta noche la copla de Isabel, de Diego Benjomea. Me la paga en el camino. Lo que pasa en mi vida es que espero que... porque el final es un poco dramático. Sí, entonces me hace llorar seguro, porque yo soy doña llanto. Pues nada, ¿por qué has elegido esta copla? Pues la he elegido porque, bueno, yo como buen amante del género de la copla, creo que el baúl de la copla es muy grande y siempre estamos acostumbrados a cantar las mismas canciones. Pues sí. Y creo que ya es hora, o por lo menos yo lo intento de hacer cosas nuevas, de inventar, de traer canciones nuevas en el repertorio y no hacer siempre las mismas que siempre hacemos. Y la verdad es que esta canción, que es del gran Diego Benjomea, que no tengo gusto de conocerlo, pues la verdad es que es una copla muy, como yo digo, de toda la vida y me encanta. Es maravilloso que hayas escogido esta copla tan bonita. Así que el escenario es todo tuyo. Muchísima suerte. Bueno, gracias. ¡Aplausos! 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 En el tablao de la manzanilla, calle de Castilla, canta Isabel. El mundo muere por sus coplillas, y ella penando por un calé. Color de bronce fundío, la boca como un clavel. Caracol es borda en su cara, sus ojos color de miel. Colore, ¿tú también cantas? Encantada un poquillo. Encantada un poquillo también. Se viene el al tosado, chiquilla Isabel, yo te amo. Y ella se entregó en sus brazos como flor en primavera. Sin saber, pobre inocente, que firmaba su condena. Que firmaba su condena. ¿Cómo lo estás viendo bien? Muy bien. ¿Sí? ¿Y dónde están tus prim... Madera, morena? ¿Quién te ha vestido de otoño porque te has puesto de cera? Coge tu manto más guapo, tus corales y tu peineta, y vuelve a hacer estandarte para la zona villera. Y a él, y a él, y a él que lo parta un rayo que lo vistan de madera. Una noche bien decidía y armándose de valor, sin saber qué pasaría, y al gitano se enfrentó. ¿Dónde está mi alegría, mi cante y hasta mi voz? Se acabaron tus partidas y ahora voy a vivir y chío. y la luna dio brillo a la ceñera que de rojo se teñió. Y aquella noche... ¿A quién la miran más contando? ¿A tu hijo de Marta Quintero? ¿A quién la miran más contando? ¿A quién la miran más contando? No es mentira, ¡A quién la miran más contando! ¡Oh, y salto en el nadie de otoño! ¿Por qué te has puesto de cera? ¡Cuáles son los pequeños, sus corales y tu peinetas? y vuelve a hacer estandarte para las tuematillas! Y a él, y a él, y a él, y a él que lo partan un rayo, que lo vistan de manera. Estás emocionado ahora, ¿no? Ah, mira, estás disfrutando ese aplauso. Ángel. Muchas gracias. Estás emocionado ahora, ¿eh? Sí, estoy emocionado porque, porque bueno, intento, no sé si bien más regular, pues, cantar e interpretar lo que canto. Pues claro, al final, pobre Isabel. No, a mí me ha encantado porque has empezado como con nervios y no tan seguro, pero a tu final te has venido arriba de una forma, ha ido creciendo, como cuando se abre una amapola, él estaba creciendo cada vez más. Pues yo creo que también me ha dado fuerza porque llevo el crucifijo, ahora hace dos años que murió Paquita Rico y ese crucifijo murió con ella, que lo tengo yo y espero que me haya. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué barbaridad! ¡Qué bonito! Él siempre está, yo está siempre muy vinculado con la copla. Pues mira, Ángel, ha sido muy valiente cantando este tema. Yo te voy a dar un pequeño consejito, si me lo permite. Y es que cuando, cuando hagas ese, a la tona de llena, no tengas miedo, no tengas miedo, coge bien aire y aprieta con el diafragma, que así vas a afinar. Y porque es verdad que en esa nota siempre te he visto las dos veces, te he visto con miedo, como, bueno, pues no sé si pensando que se va a romper la voz o lo que sea. Y ahí, en esos agudos donde no hay que tener miedo, hay que apretar fuerte, coger bien el aire y soltarlo sin miedo, porque el miedo hace que salga mal. ¿Vale? Siempre, por favor, intenta hacerlo, sobre todo en los agudos, que ahí es donde más fuerza tenemos que poner. No solo quiero que me digan todo lo bonito, todo lo maravilloso, las críticas siempre son constructivas y siempre buenas para enriquecerte. Y a mí me parece que lo has vendido, que lo has cantado y que lo has hecho maravillosamente bien. Muchas gracias. Así que, que te doy. Pues va por ti. Dame un beso, dame un beso. Felicidades de verdad, felicidades, felicidades. Ha sido maravilloso este encontro. Gracias. Pues la verdad es que, bueno, estoy muy emocionado y la verdad es que ha sido una inyección de adrenalina por lo menos pasar este verde, luego ya no sé lo que pasará al final. Ángel, enhorabuena. Pero yo me la voy a llevar aquí al escenario de gente con arte. Vente conmigo, venga Ángel, claro, acompáñala. Venimos aquí. Que esta señora tan guapa es la madre de Ángel Dolores y yo quiero que Marta Quintero venga aquí. Yo, claro que sí, por favor. ¿Cómo trabaja Marta? Sí, te quiero. Estoy muy currando, ¿eh? Para mi vida. Ella es fan incondicional de Marta Quintero. Ay, qué bien. Tenemos grabadas cuando tú eras pequeña. Fíjate, la tía es grabada de cuando eras pequeña. De los vídeos de antes, de los vídeos de VHS, ¿no? De VHS. Qué mayor soy, ¿no? No, además yo soy yo. Bueno, tenía muchísimas ganas de conocerte. Ella también ha canturreado toda la vida. ¿Ah, sí? Sí, pero no, no, ya no. No, ya no. Tengo mucha afonía. No, no, ¿hace algo conmigo? No, cariño, no. A ver, ¿cuál es el tema? Bueno, ¿tú qué le quieres cantar? No sé, un poquito así a ella, ¿no? Ya que me tiene desde chiquitita en esos vídeos. Un poquito, una pinceladita, Marta. Ay, me quedo todo lo que me ha dicho. Venga, ¿qué te ha dicho? Que, por cierto, estabas un poquito gordita. ¿Es verdad o no? Es gordita yo. Es gordita. Porque a mí, a ver, yo lo voy a contar. Yo lo voy a contar. Venga, cuenta. Yo, cuando era chiquitita, yo tenía mucha anemia. Y entonces mi madre empezó a darme vitamina y vitamina y a darme de comer. Así me puse en esos vídeos. ¿Qué más me ha dicho? ¿Qué años? Muy redondita, muy redondita. ¿Cuál es la canción que más te gusta de Marta? Paqui, paqui. Mira, a mí hay una copla que me gusta mucho y se la dedica al público también y yo sé que tiene ganas de copla. El tipo de la canta ahora, que son tan preciosas. Muy bonito. Un poquito. A ver, voy a hacer... Miedo, tengo miedo. Miedo de quererte. Miedo, tengo miedo. Miedo de perderte. Sueño noche y día que sin ti me quedo. Tengo vida mía. Miedo. Mucho miedo. Mucho miedo. con mucha emoción y me ha halagado mucho que me haya cantado esta canción, la verdad que sí, sí la agradezco. Y nosotros nos vamos para adentro porque en este momento, y madre mía cómo está la noche, qué emoción, último programa recuerdo en la fase de selección, seguimos conociendo al siguiente participante. Soy Remedios Castro, vengo de Córdoba, tengo ya 37 añitos, yo veo que tenía 9 años cantando y estoy aquí en el programa porque me gusta cantar en mi vida y quiero que la gente vea el arte que puedo tener. Los tatuajes son porque me gustan muchísimo los tatuajes y soy una flamenca moderna. Yo creo que tiene que haber de todo y que se tiene que abrir más loca del flamenco. Tengo 11, el primer tatuaje que me hice fue el nombre de mi niña, de la mayor, y ya desde ahí pues me enganché a la tinta como quien dice, y cualquier cosa pues lo llevo tatuado a mi hermana, hay las tres montadas en un banco, por todos lados, es que estoy tatuada por todos lados, es que me encanta. De flamenco es lo que llevo aquí. Mi micro, cuando cojo yo mi micro, se ve la letra de sol y la tengo tatuada, claro, eso lo puede apartar. Muy buena. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Remedios Castro. Remedios, ¿y de dónde viene? De Córdoba. ¡Olé! ¡Olé! ¡Olé Córdoba! Y eso es una F, ¿no? De flamenco. No, de parcero. Parcero dice, mira. Me da igual, porque mi feo gusta. Ahí está. Tengo un feo que gusta. ¿Cómo es tu perfil? Es como Rosy de Palma, ponte mirando para allá. Ahí está. Bueno, vamos a correr un tupido dedo. Remedios, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué nos vas a cantar? Vamos a hacer un poquito portentos tangos. Olé. Pues nada, suelta ahí todos los nervios y entrégate todo lo que tiene, ¿vale? ¡Olé! ¡Qué bien suena! Tengo tranquilidad por mí, pero estoy nerviosa por a ver qué van a decir. ¿Me cogerán o no me cogerán? Así que vamos a ver lo que tenemos. ¡Agua! ¿Qué bomba flamenca tiene la niña? ¿A quién ha salido? ¿A ti? ¡A ti no! ¡A ti no! ¡A ti no! Ya te he dicho que a mi madre La tiene que venir Como la viandir Carmen Que está puesta en el hotel Como la viandir Carmen Que está puesta en el hotel Que pájaro será aquel Que canta la verde oliva y corre Y dile que se calle Ay que su canta me lastima y corre Y dile que se calle Ay que su canta me lastima Que tú serás mi prenda quería Que tú serás mi prenda bola Que tú serás el pájaro viento Que yo la grita La calle La calle La carmelita La calle La carmelita Viene vendiendo la flor Y a cuatro barras chiquitas Y a cuatro barras chiquitas Y a cuatro barras chiquitas Lo habéis disfrutado Ahora vienen los nervios gordos Ahora es cuando el murado Ahora es cuando tiene las piernas Jerónimo la de noche que habéis pasado en el coche Acompañando a la niña A cantar en un pueblo Desde que tenía diez años Que me gusta a mi tu voz ronquita Remedio Que me gusta Que me gusta esa voz Es que cantes lo que cantes Lo haces maravilloso Tienes algo ahí en tu garganta Tan flamenco Tan flamenco Aquí el flamenco A ver si nos lo camelamos Mil bunarcitos Lo que yo hice Te quiero preguntar una cosita Sí ¿Te lo ha entregado todo O no te lo ha entregado todo? Bueno Entiendo que Ella Lo ha intentado Pero supongo que la tele también Juega un papel Chumbo Con los nervios Y yo creo que ella puede entregar mucho más Bien Creo que sí Creo que sí A eso voy ¿Sabes Remedio? Yo A mí tu voz me gusta Me gustan las voces Así en afillar La verdad que me gusta Y te veo natural Cantando muy natural Ha hecho cosas muy bonitas en el tiempo Es verdad que es un cante Que es para hacerlo muy templado Te he visto detalles del pele ¿No? Algo, algo Algo hay Del maestro Tú siempre tienes que coger Del maestro Claro Pero te he visto Muchos fallitos La verdad A la altura que estamos ya del programa Tenemos que ser súper exigentes en eso ¿No? Y me pones en un aprieto Porque me gustan cosas de ti Pero es verdad que has tenido Varios fallos Que lo tengo que tener en cuenta También ¿No? Y tenemos que ser exigentes por ello ¿Vale? Vamos a ver Tú cógeme Pero que yo voy a darlo tú Pero cógeme Yo voy a darlo tú Voy a darlo tú Lo tienes difícil Sin picha Con la mano Venga Yo voy a darlo tú Yo voy a darlo tú Yo voy a darlo tú A que se decidan del todo Se te daba muy bien ¿Pero qué pasó? Alguien te dijo No, no No, me dijeron que era más flamenca que Coplega Hombre, es que yo además que te he escuchado Yo digo Esta niña tiene una voz muy flamenca Era más flamencita que Coplega Por remedio Enhorabuena Muchas gracias Está seleccionada Pero ya sabes que este es el último programa De la fase de selección Que ya el siguiente será el programa de fase de géneros Y claro El jurado está estricto Está durito Como dice tu padre Está durito Seleccion normal Pero bueno Tú de momento ya estás seleccionada Ya por lo menos estamos ahí Disfruta, relájate ¿Vale? Y disfrútalo con tu familia también A celebrarlo Muchas gracias Venga, gracias Hasta ahora Adiós El mundo necesita Aprender de Andalucía Mucho más Estribillo Pim, pam, bu Gente con arte por aquí y por allá Es lo que te vas a encontrar ¡Vámonos, Manolo! Gente con arte por aquí y por allá Y es lo que te vas a encontrar Buenas noches Buenas noches ¿Qué tal? Bien, muy bien ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas, Carlos? Carlos, Carlos Carlos No, de Córdoba no, ¿no? No, de Marbella ¡Olé! ¡Olé! Soy de cánceres pero llevo 20 años viviendo en Marbella A mí descarta Marbella, chaval ¡Claro! ¡Al atleti! ¡Al atleti! ¡Claro ya! ¿Qué haces? Carlos, ¿qué nos vas a cantar, cariño? Voy a hacer por rumba ¿Por rumba? ¿Y qué nos vas a hacer? Pues voy a hacer sin firmar un documento ¿Eh? ¿Perdón? Sin firmar un documento ¡Ah, muy bien! ¡El compromiso! ¡El compromiso! ¡El compromiso! ¡Qué bonito! ¡He sabido que algo nos querés firmar, ¿no? ¡Qué firmar, no! Antonio Machín es de los Transformers, ¿no? ¡Es Machines! ¡Es muy bueno! ¡Qué bueno! ¿Qué pasa? ¿Estás relajado? Sí, sí, sí ¿Ya sí? ¿Tienes paz? ¿Se te nota la paz? Le veo la cara a David y ya me vengo arriba ¡Anda, David! ¿Sí? Sí Mi nombre es Carlos Brías Vengo de Marbella Y bueno, me presento al concurso Porque la verdad que me hace ilusión De participar en el género de rumba Aunque soy cantado de flamenco profesional Y bueno, la rumba también forma parte del flamenco Cuando se hace bien hecha La verdad que es un género del cual también Me gusta bastante, vaya Mi mujer es bailadora profesional Mi cuñada es bailadora profesional en Marbella también Y mi suegra es solera de Jerez Una bailadora con mucho nombre Con un premio nacional por la Catedral de Flamencología de Jerez Y no te voy a engañar Vengo a intentar poder quedar en buen lugar Vengo, ya te digo, con mucha ilusión y con muchas ganas Y a dar lo mejor de mí Bueno, por Carlos mío Cántalo y derroche ese arte que tú tienes Que se te nota ya Valeu Sin firmar un documento Ni me diar un previo aviso Que tan solo de tratarnos Y hemos hecho un compromiso Sin promesa no marchiamos Sin promesa no marchiamos Y tú conmigo Y tú conmigo Yo contigo Y tu destino como el mío Y si eres vera yo soy viento Ay, si eres cauceño, yo soy río 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 Y 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 un compromiso en contra gusto lo que pasa que sí es cierto que obviamente busqué las cámaras el plató y todo con un poquito carlos buenas noches cómo te has sentido tú bien bien la boca un poquito seca pero bien un poquito seca no has tenido nervios nada no he estado tranquilo a mí me ha parecido que tu actuación ha ido ha ido más pero te voy a explicar algo vamos cada uno ya es lo que le guste a veces a veces mira que cantas bien y tienes algo bonito en tu voz pero a veces para mí menos es más y cuando lo estabas diciendo cuando lo estabas diciendo y contándonos esa historia me gustaba mucho más que cuando querías arrancarte cantándolo no sé si me estoy explicando bien me ha gustado mucho más me ha gustado muchísimo más cuando nos lo decía porque además esto es un temazo increíble para contarlo sí la verdad es un tema que llevo tiempo haciéndolo es maravilloso tiempo haciéndolo porque yo me gusta mucho además hacer las cosas de moncho y meterlo por por este aire también y de machín y todo no la has metido por rumba que es una maravilla la verdad que una maravilla a mí me ha gustado tu actuación pero ya te digo es sentido que a veces has dado demasiado donde no deberías como tienes entre comillas una limitación de tiempo pues yo que sé a lo mejor no sé a qué se ha podido referir qué es lo que decía marta que lo has cantado cuando lo tenías que cantar me ido más llevando por como lo decía que como lo cantabas eres un tío súper elegante con diciendo las cosas eres súper elegante tiene fragilidad a la hora de decir las cosas se te ve seguro porque lleva por lo que me has dicho llevas mucho tiempo en el mundo del flamenco y de la música a veces los silencios también son bonitos y hay que recurrir a a no estirar demasiado y a llevarnos algo para el silencio y guardándolo bueno lo importante que os quemaba un verde ahora a ver a ver qué pasa carlos que es verde seleccionado esta noche como estás lo has pasado regular con la valoración estábamos a ver si le va a dar un verde la verdad que es que muchas veces que aunque uno lleve ya mucho tiempo en esto pero la televisión impone mucho jurado y carlos tú eres cantador de romenco y sin embargo vienes cantando rumba sí porque verdaderamente considero que el reality está genial y todo lo que pasa que ese cierto que este año estoy participando en el festival internacional de las minas de la unión casi nada y la verdad que bueno también es un género hecho que el que hago que se me da bastante bien porque desde que llegué a la costa también podrías que ponerte un poquito más la costa no cualquier costa que habla de marbella tierra maravillosa y lógicamente claro para seguir cantando que todos puedan disfrutar de ese arte pues rebaja un poquito la intensidad cantas por rumba sí bueno aparte que por parte de mi mujer toda mi familia son artistas mi mujer bailadora mi cuñada también en casa debe ser una fiesta mi suegra fue una bailadora muy importante solera de jerez también perdona la conozco yo y estamos juntas un videoclip de verdad ya nada sí señor la solera de jerez y mi mujer también también pues entonces la conozco fíjate tú lo que es la vida muchos años ya también qué bueno entonces bueno estarán contentos oye que dice que tú no eres un hombre supersticioso pero que tienes un saquito de amuletos no un saquito no mayormente que tengo un llaberito con el nazareno con el nazareno de marrilla pues bueno pues está seleccionado esta noche ya sabes que todavía no está todo dicho porque la noche ya está muy complicada me repito pero es que la verdad está muy difícil la elección por parte del jurado porque tenéis mucho arte carlos ojalá que podamos seguir disfrutando de tu arte en gente con arte vale ahora te veo enhorabuena el mundo necesita aprender de andalucía mucho más estribillo mi nombre es arturo vengo de san roque cádiz vengo a este programa canta copla y la verdad es que también vengo a reivindicar un poco y a visibilizar el mundo del colectivo LGTBIQ, porque creo que hace falta hoy en día porque hay mucha gente que no sabe y quiere saber y necesitamos como un poco visibilizar más que hay chicas, hay chicos y hay chiques y hay personas que no se sienten definidas con ningún género. Se ha asociado el transformismo al suburbio de la noche y también hay transformistas que buscan otro tipo de mundo. Yo soy más de estar en un teatro y hacer un espectáculo. Yo era niño y a mí me gustaba Cantacopla en la asociación de mi pueblo y tal. Con 15 años empecé a transformarme. Nunca más he vuelto a Cantacopla vestido de hombre. Hombre, lo que yo espero del programa es que se visualice muchísimo más nuestro colectivo en Andalucía, dar a conocer un poco que no es nada malo, que es una cosa totalmente natural, porque es que todo el mundo lo vive. Mi destino es el que yo, decido el que yo. ¿Por qué ocultarlo? ¿Por qué decir no vamos a hablar de ello? Es un tema tabú, no es lo que hay y lo que hay es lo que ves. ¿A quién le importa? Continuamos en Gente con Arte, continuamos esta noche y lo hacemos con nuestro siguiente participante. Le recuerdo que le conocimos como Arturo, pero ahora toca la interpretación de Raquelita Latorbe. Yo tengo un temperamento que ni el sueño me abandona, pues me sigue a cada momento y él lo sabe mi persona. Temperamento para querer, temperamento para cantar, temperamento para poner, envía a la gente que está sentada. El remolino que en mi interior se moda un ritmo de frenesí y el apanico lo parto en dos y hasta la brata me da de sí. ¡Ay, varga me dio! ¡Me dan de momento! ¡Gracias! 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 Hay que ver, ¿eh? Tú que entiendes, lo sabes Yo entiendo de Playba De Playba entiendes, ¿no? Yo cantar en directo Pues te has atrevido muchísimo con este pedazo de tema Pero bueno que yo te canto lo que tú quieras, ¿eh? Te doy el discurso en alemán Yo te hago lo que tú me pidas Ya hemos visto tus gracias Yo, gracias, cariño, de verdad Yo estoy aquí para lo que queráis Mira, sea lo que sea ya Yo sí te quiero dar a ti las gracias Gracias a ti, cariño Por haber hecho lo que has hecho Y por hacernos disfrutar Y transmitirnos este buen rollo Que nosotros queremos tener siempre Y esta alegría que es muy necesaria en el mundo Sí, sí, sí ¡Ole, señor! ¡Ole! Muchas gracias Gracias A ver Raquelita de mis amores Raquelita de mis amores A ver Es verdad que vocalmente Verde, verde, verde ¿Cómo está? 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 Sé el esfuerzo tan grande que has hecho tú aquí, porque sé que lo vuestro es el playba total, que a mí me encanta. El playba es una maravilla, no de estas finas. Además ha dicho él antes, la reina del pai pai, y yo esa canción la he hecho muchas veces, y es como dice Pasión Vega, la reina del pai pai, buscó su nombre en la ironía, reina del pai pai de noche, triste fantasma de día. Olé, olé, olé tú. Fuerte aplauso, fuerte aplauso. Quisiera recargar que esa letra es de Jesús Bienvenido, un autor de Carnaval de Cádiz. Jesús Bienvenido. Grande, ángel, ángel, ángel. Adiós, adiós, adiós. Yo tengo unas ganas de quitarme la peluca. Aquí en Sevilla está una calor, que parece que tengo un gorro de lana. Mira corriendo que te vas a matar, chiquillo. Que es su madre. Raquelita, ¿cómo estás? Bien. Cariño, que estabas un poquito nerviosa. Yo en el momento que ha llegado, en la mitad de la canción, he dicho, porque ¿sabes qué pasa? Que mi diafragma no corresponde con mis nervios. Entonces, como que me ha faltado un poquito una bombona de oxígeno o dos. Pero es que tú te has visto lo que tú te has movido por el escenario, que eras pura energía. Has transmitido muchísimo. Es así, es así. Muchísimo. Tu madre, además, lo estaba diciendo, pero claro, vocalmente te ha faltado un poquito controlar. El tono no lo he encontrado. Un poquito, pero me ha encantado el mensaje que has transmitido esta noche. Gracias, cariña. Muy bien, yo creo que era muy necesario también. Sí. Y nos ha parecido fantástico. ¿Tú cómo te sientes? Yo muy bien. ¿Sí? Ahora ya sí. Ahora. Ahora ya después de un parto, como la que pare. Ya estoy satisfecha. Satisfecha. Te has quedado gustito. Nosotros lo hemos vivido contigo aquí también. Y me encanta que hayas venido a Gente con Arte porque tienes arte para reventar. Gracias, cariño. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Raquelita, cariño. Y sigue así, ¿eh? Gracias para todo el colectivo LGTBIQ+. Sí, señor. Un poco como de decepción por defraudar al colectivo. Por mí me da igual. Yo estoy acostumbrada. Pero bueno, que se vea el colectivo de un canal tú que está ahí, activo. LGTBIQ+. Mi nombre es Mariel Delgado, pero mi nombre artístico es Mariel La Chispa. Vengo de Burguillos. Yo me siento muy querida en mi pueblo. Me siento muy querida y la verdad que yo sé que nadie es profeta en su tierra. Mi vínculo con mi pueblo, cada vez que me lo piden, estoy ahí y ellos lo saben. Con lo cual me siento muy querida, muy querida. Del programa lo espero todo porque con ilusión se viene a los sitios. Me gustaría que mi voz se escuchara fuera de Andalucía y ese es mi sueño. Llevo muchos años persiguiéndolo y me gustaría consolidarlo aquí, en este programa. Pues yo lo voy a dar todo, como siempre, cuando salgo a un escenario. Doy mi vida en el escenario. Así que aquí no va a ser menos. Y ya, y ya, a estas harturas del programa que llevamos, no te voy a preguntar cómo te llamas porque lo tengo apuntado aquí. Mariel La Chispa. Una pregunta, lo de La Chispa, ¿de dónde viene? Pues mira, lo de La Chispa me lo pusieron cuando llegué a Madrid. Antonio Alemania me preguntó, niña, ¿tú le tocas algo a la mujer de Camarón? Antonio, desde aquí un beso, un pedazo de artista. Y personas. Y personas, sí que es verdad. Y me preguntó, niña, ¿tú le tocas algo a la mujer de Camarón? Yo en ese momento me quedé un poco sorprendida porque no sabía ni la cara que tenía la mujer de Camarón. Y me dice, ¿tú no te has visto tu cara? Digo, yo sí, todas las mañanas cuando me levanto, pero no sé quién es esa mujer. Y me dijo, dice, pues de aquí para adelante tú para mí eres mi chispa. Después empecé en la capa baja de Madrid con los gitanos y eso. Y me dijeron lo mismo. Y me digo, pues debe ser verdad. Que me doy un cierto. Mariel, la chispa que no es de Córdoba, que es de Sevilla. Sí. Lo digo lo de Córdoba porque... Porque hay mucha guasa ya hoy. Llevamos una noche de Córdoba. Que viva Córdoba. Que viva Córdoba. Que viva Córdoba. Y viva Sevilla. Y viva Porú. Y viva Porú. Y viva Porú. Que por el pecho. Pues si soy sevillana, como la Girarda. Ole. Bueno, que sepa que Antonio Alemania te echó un piropo. Porque Dolores Montoya, la mujer de José... Guapísima. Guapísima. Estela. Hay una foto cuando se casaron que... Esa es la que me enseñaron a mí. Increíble, increíble. Bueno, ¿qué nos vas a cantar? Bueno, voy a cantar un poquito por tango, flamenco. Ole. Ole. Que sale de mi corazón, malerío de mi corazón, malerío de mi corazón, malerío de mi corazón. Ole. Que sale de mi corazón, malerío de mi corazón, malerío de mi corazón. Que sale de mi corazón, malerío. Ole. Y el amor de la niña duele. Es el amor de los labios. Ella no se pone nerviosa, ¿no? ¿O qué? No. No. No, que va. No, pero nerviosa tuyo. Que más me da la niña de mi corazón, cuando los llamo no viene. Es la fuente del cariño Soy lo más de los labios Por eso tu amor no es puro Ni aguda tampoco, señor Ay, el amor con amor se paga Me debes tanto, cariño Que ni pagando doy pa' la vía Salga la deuda conmigo Que no, que no, que no Que nunca me ha querido Y yo por tu querer Todo y todo lo he perdido Que no, que no, que no Que nunca me ha querido Y yo por tu querer Todo y todo lo he perdido Que bonito suena Si hay ahora que ya estoy harta de decirte Y me ha dejado aquí con la palabra en la boca Tú sabes bien que me mentiste Y por eso todo el mundo se equivocaba Que anoche día Camarón canta en la boca Y su no, que 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 no, Pues yo me he visto bien, me he visto como yo soy, realmente, con mis chispas. ¡Ay, las chispas! ¡Ay, las chispas que tiene chispas, eh! Las chispas tienen chispas. A mí me ha puesto... Y no me he movido un poquito más porque vengo muy estrecha. Vengo muy estrecha. No de aquí, de aquí, de aquí. Si no tuviese bailado. De aquí arriba, de aquí arriba. Vienes muy guapísimas, de verdad que sí. Gracias. A mí es que, como será que los tangos me ponen el cuerpo gorfo... Me pone el cuerpo gorfo. No, no digas muy fuerte, aquí no se puede decir ni nada. No, no, tampoco. ¿Qué dices de cuerpo gorfo? No, en serio, de verdad que me pone... Tú di esas cosas con... Me dan ganas de irme de fiesta ahora mismo con mis cuatro amigos aquí y todo. A la calle metriana. A mí me ha encantado tu actuación, chispita, mi arma. Tienes un arte y un... Vienes súper bien acompañada también. La verdad es que sí, que vengo aquí con tres pedazos. Lo que le ha dado aquí y el maestro, que nos vea. Y yo qué quiere que te diga. A mí, ya te digo, me ha puesto el cuerpo gorfo, me quiero ir de marcha, ya te digo sí. Si me ha gustado o no me ha gustado. Pero mi David... Vamos a ver. El que no anda. Vamos a ver, vamos a ver. El que no entiende de todo. El que no entiende de todo. El que no entiende. Cariño, que hay ahí consejos del maestro. No, eso se nota que está la cosa que ha llevado un camino por donde tiene que ir. Y es verdad que echas más de menos, tú tienes que aprovechar más tus recursos del baile y esas cosas. Sí, lo que pasa es que estoy un poquito limitada. Bueno, pero darte un dedito, darte un dedito aquí en la cintura, porque yo me hubiera gustado verte más... Es playa, tírate. Bailalo. A ver, tírate, báilate y entrégate. Los nervios, los nervios también. Porque eso es lo que hace que eso la gente muere con esas cosas y lo tienes que aprovechar. Claro que sí. No te lo guardes para ti porque si no... No me lo guardo, la verdad que lo he dicho anteriormente. Estoy un poquito limitada. He preguntado si podía llevar micrófono para yo poderme bailar, pero bueno. Pero si te coges tu micrófono y te echas para adelante sin miedo. Claro que sí. O sea, aquí no hay vallas. Si paso, para la próxima te lo hago. Yo los tangos lo he visto que las has cantado bien, las has cantado muy bien. Es verdad que tiene un matín poco coplero, cantando, alarga mucho los tercios. Para mi gusto debería ser más cortadito el cante, para mi gusto, ¿no? Pero tengo que reconocer que es un estilo también de cantar y que está bien hecho, o sea, lo que te quiero decir, y me ha gustado. Me ha gustado. Muchas gracias. Pero, ¿sabes lo que pasa? Que ya estamos, ya, estamos al final ya casi, y, uff, Dios mío de mi arma. Me está costando la vida tomar una decisión con cada uno de vosotros, porque os veo como a mí, como un compañero, y, ay, oh, my God, ¿sabes? Así que vamos a ver. Venga, venga ya, no te lo pienses tanto. No te lo pienses tanto, David Palomar. Vamos. ¡Vamos, gracias! ¡Vamos, gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, vamos a la Virgen, de aquí! ¡Mira, la Virgen, la Virgen! Estoy súper emocionada, súper contenta y la verdad que no me lo esperamos. ¡Vamos, que os quiero más a ti, ¿eh? Sí, sí, quiero que la chispa sea un incendio. ¡Venga, así, no! ¡Hanga, broma! ¡Hanga, broma! David Palomar, siendo quien es, que me haya dado esa valoración y me haya dicho esas cosas tan bonitas, por la verdad que te vienes arriba. ¡Hala, esa chispa, esa chispa! Joder, ahí, pero si con lo bien que va a ir. Es que no me puedo mover aquí, mira, Silvia, muy estrecha. Yo no sé, que estáis en una misita estrecha, no era buena, ¿no? Más que los tornillos. Por Dios, que estamos aquí. Muchas gracias. Tu tía, que estoy sufriendo. Agarrada, Virgen, ahí, a su medalla. Ahora viene lo peón, ¿eh? ¡Ay! Y qué poco queda ya, Maribel. Verdad. ¡Ojo! Pero esa chispa tiene que mantenerse viva. Venga. Encendida. Yo quiero, yo quiero, yo quiero. Tú quieres, ¿eh? ¿Tú cómo te has sentido? Cuéntame. Yo muy bien, muy a gusto. A pesar de estar un poquito estrecha, como tú decías. Muy a gusto, la verdad que sí. ¿Te has sentido muy bien? Muy a gusto, desde que he entrado hasta ahora mismo, súper a gusto con todo el mundo. Nos han tratado de lujo. Qué bien. No puedo tener ninguna queja, así que... Bueno, nosotros estamos encantados de que te sientas en tu casa, porque lo ves. Muchas gracias. Y David Palomar, ¿qué te ha parecido? Pues la verdad... Este maestro sabe mucho. Hombre, evidentemente. Sí que es verdad que cuando canto copla, me dicen que tengo una bomba flamenca. Y cuando canto flamenco, que alargo mucho los tercios. Entonces, estoy en tierra de nadie. En tierra de nadie. Pero bueno, yo creo que también la personalidad de cada uno es importante. Claro, por eso lo he dicho. Tú también cantas. Ese es tu estilo y lo has sabido valorar, ¿no? La verdad que sí. ¿Su persigiosa tela? Yo, bueno... Una mijita, una mijita. ¿Tus cositas? Mis cosillas. ¿Cómo...? ¿Qué? ¿Cuántas veces te...? Siete, siete veces. Siete veces. Yo lo hago una vez, pero tú siete. Con el pie antes de entrar. Ah, con el pie. ¿Esa no la sabía? ¿Esa no la había pillado? ¿Esa no la había pillado? ¿Eso puede qué? Hazlo así, a ver. ¿Todo así? Tu cruz así y aquí. Ah, muy bien. Y para adelante, con el pie derecho siempre. Y para adelante, para adelante, sí, señor. Cuando voy, voy a entrar con el izquierdo, porque me he tropezado algo y digo, malo. Malo, otra vez algo y otra vez entro con el pie derecho. No, ya no, ya. Lo que está hecho, está hecho. Bueno, lo que está hecho, está hecho, pero está bien hecho porque estás seleccionada. Muchas gracias. Estoy contenta. Ahora esperarlo. Pase lo que pase, yo solamente puedo dar las gracias. Gracias. Porque ya por estar aquí hay mucha gente que se han quedado en el camino y solamente gracias y mil gracias. ¡Ay, Dios mío! Buenas noches de nuevo. Mucha atención, mucha atención aquí, en casa, en el plató, porque ha llegado el momento más esperado y también más importante de la noche. Los participantes que han recibido un verde en su actuación han sido elegidas como aspirantes a entrar en la fase de géneros. Cada uno de los miembros del jurado elegirán a tan solo dos por género que van a pasar a ser concursantes de la fase de géneros. Así que ya sabéis, Isabel se quedará con dos de rumba, Marta Quintero con dos de copla y David Palomar con dos de flamenco. Vamos a comenzar por los elegidos de rumba. Cada día para que sigas conmigo, que tan solo de tratarnos, y hemos hecho un compromiso. Y ellos, ellos son los elegidos en la fase de rumba, les recuerdo, Carlos, Judith y José Mari. Y sobre esta decisión tendrá mucho que decir Isabel, Isabel Lobato que guapa está, porque para lucir con ese moño arriba, el estilo Amy Winehouse, hay que ser muy guapa y tener el arte que tú tienes. No se puede vestir la noche de elegancia, mi alma, como la viste tú, mi vida. Dame eso. Que te quiero. Y yo te quiero. Poderosa la gran. Bueno, a ver, la noche está muy emocionante y atención todo el mundo. Les recuerdo que este es el último programa en la fase de selección. Los dos participantes de entre los elegidos en el género de rumba y que han demostrado, por tanto, tener arte para convertirse en los últimos concursantes de la fase de género son... Judith. Estoy muy feliz porque me han dicho que sí, que paso. Y nada, estoy muy orgullosa y muy feliz. Y he repetido feliz 200 veces, pero bueno. Ay, mi niña. Y Carlos Brías. He pasado el casting y nada, estoy muy contento, muy feliz. Aquí estamos ya a seguir luchando y con mucha ilusión. Bueno, enhorabuena a vosotros, enhorabuena a los que habéis sido elegidos. Pero, José Mari, que todavía no está todo dicho, recuerda que esta noche aún estás en manos del voto del arte de Abraham Sevilla. Perfecto. Abraham, tú ya estarás ahí. Yo estoy ya asustado. Tú ya estás asustado, no me extrañas. Bueno, nosotros continuamos recordando cómo lo han hecho los elegidos en el género de copla. Málaga, tú eres sencilla. Málaga, tú eres sencilla. Y aún así me maravilla. Ay, María la portuguesa. Y ella se entregó en sus brazos como flor en primavera. Mi camisa negro ludo a las cositas, con la muerte de un torero, caballero y andaluz. Aquí están, ellos son nuestros elegidos en el género de copla. Ay Dios mío, Anabel, Edu, Estefanía, Silverio, Rosalía y Ángel. Y ahora sí, Marta Quintero, tú tienes tu decisión tomada. Imagino que si es sobre ya está preparado, por tanto me voy a acercar a ti. Pues claro, vente para acá, preciosidad mía. Está costado, Marta. Hombre, me ha costado mucho hoy, la verdad es que muchísimo. Ha sido muy buena. Ha sido muy buena, David, ha sido muy buena. Y ellos también, ellos también han sido muy buenos. Bueno, mucha suerte a todos. Porque los dos participantes de entre los elegidos en el género de copla y que han demostrado tener arte para convertirse en los últimos concursantes de la fase de género son... ¡Silverio Belmonte! Me acuerdo muchísimo de mi abuela ahora mismo y emocionado. Muy feliz, muy feliz, muy feliz. Además, hoy la he sentido cerca. A ella y a mi maestro Fragero que han estado siempre apoyándome y conmigo al 100%. Y muy feliz, muy feliz, muy feliz. Y atención porque queda aún un nombre por saber y ese es... ¡Ángel! ¡Enhorabuena! Bueno, la verdad es que estoy muy emocionado y la verdad muy contento, muy feliz porque... Porque ya pasadas las siguientes fases ya es algo muy serio y espero darlo todo. Y enhorabuena, enhorabuena a ambos que habéis conseguido ser ya concursantes de la fase de género de Gente con Arte. Pero exactamente, lo recordaba Marta Quintero en este momento, todavía no está todo dicho. Recordad que tenéis ahí una oportunidad por ese voto del arte que esta noche disfruta Abraham Sevilla. Ahora, y en este momento de la noche, vamos a recordar cómo lo han hecho los elegidos en el género de flamenco. Que a mí me despeine el viento. Que a mí me despeine el viento. Malerío de mi corazón. Que sale de mi corazón. Muy malerío. Ellos, ellos son los elegidos en el género de flamenco. Les recuerdo sus nombres, Maribel, La Chispa, Remedios, Jesús de Lucas y Miguel Ángel. Todos están en manos de nuestro David Palomar. David Palomar, no me gustaría estar en tu piel ahora mismo, de verdad te lo digo. No, ni yo en la mía propia. Que se pasa muy mal, se pasa muy mal. Porque todo el mundo viene con toda su ilusión a exponer todo lo que tiene. Y que venga un tío malaje como yo a decirte, mira, vos tú no... ¿Qué malaje tiene David Palomar? Tengo mucho malaje. Que eres muy malaje. Pero tú no la tienes, tú no la tienes. Tú la malaje no la tienes. Y viene hoy, de verdad, Eva, que si te llega a poner ya el escudo de la pata, me tiro de coco. Pues mira, lo pensaré para el próximo programa, lo voy a pensar. Qué guapa está ahí, qué guapa. No tiene arte David Palomar. En fin. Bueno, mucha suerte a todos, ¿eh? Entiendo perfectamente a nuestro jurado porque es muy difícil. Así que atención, porque los dos participantes entre los elegidos en el género de flamenco y que han demostrado tener arte para convertirse en los últimos concursantes de la fase de género son... Miguel Ángel. Estoy muy contento. La verdad que sí, porque, hombre, hay mucho nivel aquí y de que ahí digan tu nombre, pues la verdad es que muy contento. Y Remedios Castro. Que mandar pase, que todavía no me lo creo. Yo estaba así, no he pegado el salto porque no me vean. Pero me he puesto hasta... Estaba atacada, así que estaba más nerviosa ahora esperando. Lo que me estaba para decirme, lo que había jurado cuando he ido a cantar. Estaba atacadita ahora. Tenía la boca como una pargata. Y estoy ahora más feliz que... Madre mía de mi alma. Que ya ha entrado. Así que a darlo todo ahora. Enhorabuena, enhorabuena a los que habéis sido elegidos. A los que no habéis sido elegidos, no os preocupéis, todavía hay una oportunidad. Recordad que tenemos esta noche el voto del arte de Abraham Sevilla. El mundo necesita aprender de Andalucía mucho más. Estribillo. Pim, pam, pum. Gente con arte por aquí y por allá. Es lo que te vas a encontrar. Bueno, Manolo. Gente con arte por aquí y por allá. Bueno, Abraham Sevilla, espero que estés preparado porque en este momento recibimos al resto de los que no han sido elegidos esta noche. ¡Adelante! Pasar por aquí. Bueno, aquí, aquí, bien. Abraham, a ver, míralos bien. Si necesitas recordar algo, lo que necesitas es preguntarles algo, salir de dudas. Porque recuerda que tú tienes un voto muy importante esta noche. El voto decisivo, el voto del arte. Y tan solo puedes elegir a uno de todos los géneros. Tan solo uno se convertirá en concursante de la fase de géneros. Bueno, yo voy a empezar diciendo lo típico que se dice de, en verdad valéis todo, felicitos a todos. Es verdad que es así. Todos seríais salvables, ¿sabes? Pero yo que soy licenciado en el verbo fracasar, os lo digo, que llevo 30 años dando bandazos de un escenario para otro. Y de verdad, no lo toméis a eso porque yo ya veis tu opinión. Pero a mí, yo voy a salvar a Osamari. ¡Osamari, por tanto! José Mari, por tanto, enhorabuena con ese voto del arte. Te conviertes en concursante de gente con arte. Muy contento, no me lo esperaba ya. Ella me veía afuera, pero Abraham ha decidido apostar por mí. Aquí estamos, va a echar otro ratito y para darlo todo y para pasarlo bien sobre todo. Te esperamos dentro de muy poquito en la fase de género ya. Y a todos vosotros los que no habéis sido elegidos, tenéis mucho arte. Gracias por venir a compartirlo con el resto de Andalucía. Muchas gracias. ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video. Yo quiero llamar primero, porque ya les tengo que emplazar, les tengo que invitar a que la semana que viene, que ya empezamos con la fase de géneros, se queden con nosotros. Pero primero se va a venir mi jurado conmigo, porque ellos también son parte importantísima del concurso. Y ya saben, David Paloma, ponte aquí a hacer que cambiar. Aquí, ya saben, 30 son los elegidos que se han convertido en concursantes de una fase de géneros que se presenta, chicos, trepidante, movidita, difícil, complicada. La semana que viene comenzamos con una nueva etapa en el concurso, en la que los concursantes de Gente con Arte van a luchar por ser los mejores de su género. Yo de ustedes no me lo perdería. ¿Cómo les invitamos a todos, aquí al público y en casa? ¿Cómo les decimos que el sábado que viene les esperamos a todos? ¿Cómo era la canción esa? Gente con Arte por aquí, por allá. Gente con Arte por aquí, por allá. Hasta la semana que viene. Gente con Arte por aquí, por allá.